Elegancia y distinción. Te esperamos. Sector de Engaurco. Venezuela y Bolivia. A dos cuadras. Atrás de la UTA. VIP Club. El VIP Club. VIP Club. Muy buenos días, amigos, amigas. Estamos aquí en Ambato Urbano. Muchísimas gracias a las personas que se van conectando en el momento. 11 horas en punto. Y estamos aquí ya con la información. Información pertinente. Información de interés para toda nuestra comunidad urbana. Que diariamente estamos allí buscando espacios. Buscando tomarnos también los espacios culturales. Los espacios públicos. Para realizar de muy buena manera eventos que engrandezcan a esta ciudad. Y también de la misma manera intentando realizar nuestra labor periodística. Realizándola, mejor dicho, realizándola de muy buena manera. Con muy buena responsabilidad para todos nuestros queridos oyentes a esta hora de la mañana. Vamos a pasar a saludar inmediatamente ya con nuestro equipo de periodismo. Nuestro equipo periodístico aquí en Ambato Urbano. Y pidiéndoles también a las personas que están en nuestra sintonía que compartan la señal. Aquí iniciamos. Esto es Ambato Urbano a través de www.culturatungurahua.com y a través del Facebook Live. Vamos a estar receptando todas sus comunicaciones. Todas sus preguntas. Todas sus dudas. Vamos a estarlas resolviendo aquí en Ambato Urbano. Así que iniciamos con nuestro informativo. Sin antes presentar también a nuestros queridos panelistas. En este caso tenemos a nuestro panelista que es Alejo Escobar. Muy buenos días, Alejo. Bienvenido a este su programa Ambato Urbano. Muy buenos días a toda la colectividad ambateña. Bienvenidos al espacio Ambato Urbano. Bienvenido Lenin. Y bueno, pues aquí para brindarles toda la información de calidad como siempre. Y pues bienvenidos al espacio de Ambato Urbano. Muy bien. Estuvimos allí ajustando los micrófonos para que se pueda escuchar de muy buena manera. Mientras estamos aquí ya iniciando en nuestro programa Ambato Urbano. Tenemos información de calidad para todos nuestros queridos oyentes. Y vamos a iniciar con lo que fue la final regional del Pache Ring. Final regional del Pache Ring que estuvimos realizándola aquí en la Casa de la Cultura. Con el apoyo, por supuesto, de la Casa de la Cultura. Nuestra querida directora, la doctora Emilia Alvarado Sevilla. Y también todo el equipo de contingencia de Ambato Urbano y Epicentro Sistema de Batallas. Cuéntame Alejo, cuéntale a toda nuestra colectividad cómo se desarrolló este evento en la previa. En la previa estuvo súper genial. Iban llegando los participantes, hubo también lo que ofrecimos, la convivencia, la comidita y todo. Todo estuvo súper bien organizado. Es más, nos fueron agradeciendo y también invitándoles también a las nuevas… Gente que se quiere sumar acá al proyecto del Epicentro Batalla de Gallos. Epicentro Batalla de Gallos, Sistema de Batallas. Sistema de Batallas. Y bueno, pues estuvo súper genial. Con la cobertura siempre que nos caracteriza, que fue de la mano con todo el colectivo que estuvimos ahí presentes. Y pues cuéntenos también ustedes por qué no pudieron venir y por qué sí pudieron venir. O sea, qué les motivó también a darse cita. Estuvo bastantes personas. Gracias por esa acogida que tuvo también estos espacios y la final. que se pudo… o sea, que estuviéramos realizando. Claro. ¿Qué le pasa? ¿Está pensando usted en el Pache Ring? Estamos pensando en Pache Ring. Más que todo estoy un poco algo… Cuéntale, cuéntale. Nervioso en el sentido de… Vamos, vamos a hablar. No nervioso, sino es que vengo viviendo algo un poco denso porque… Cométele al país, por favor, que el país está conectado. Estuve yéndole a dejar a mi hermana, ¿no? Y una persona que casi se pasa el par y casi nos arrolla. Oiga, eso… Entonces, sí, estoy medio complicado en eso, pero bueno, ahí vamos sobrellevando siempre con la… Aquí estamos, aquí estamos, al pie del cañón, como se dice. Exactamente. Y chévere que ahora esté acá ya en la cabina de radio de Ambato Urbano para darnos toda la información pertinente. Oiga, eso que me cuenta es un mal de todo el Ecuador, ¿no? Siempre existe así un poco de… Lastimosamente, sí. Las licencias, las regalan en la esquina, Alejo, las regalan en la esquina, dígame usted. Eso sí es realidad, realidad desde aquí de Ecuador, de Sudamérica. Porque era una señora así y le vi el nerviosismo cuando frena raya y… O sea, estaba a punto y es más, más me hubiese dolido por mi hermana, porque prácticamente ella no… tiene su discapacidad y no puede, o sea, reaccionar, si me entiendes. O sea, yo me hubiese como que botado, pero yo ya vi y quería es aguantar el golpe y que a ella no le pase nada casi. Claro, uno como hombre, ¿no? Chuta, a veces dicen los hombres no hacen nada, pues ahí, vea, tiene el testimonio de Alejo Escobar, también los hombres también sentimos. Claro que sí. Bueno, por eso me ven así, pero ustedes me van a dar esa ímpetu, ese apoyo, siempre que se tienen, ¿no? El feedback que ustedes nos han estado dando, brindando. Y muchas gracias y pues aquí estamos al pie del cañón, como digo. Exactamente, muy bien, Alejo, excelente esa energía. Vamos a continuar ya con la información que tenemos. En el Pacherín les cuento, amigos, amigas, las personas que estuvieron se llevaron un show de calidad porque estuvimos allí con nuestro equipo informativo. Al mando estuvo nuestro compañero Alejo Escobar y también en la transmisión en vivo. En la transmisión en vivo estuvo Alex Torres. Así que extendemos también un fraterno saludo para Alex Torres que estuvo también acompañándonos. y en este momento, bueno, ya les vamos a seguir informando. Todo lo que tenemos es una sorpresa para nuestro programa. Vamos a una pausa, Alejito, ¿te parece? Vamos a una pausa. Sí, sí. Mientras seguimos aquí en Ambato Urbano. Tenemos invitados también. Invitados, muy bien. Y en el segundo bloque, después de la pausa, aquí les vamos a estar presentando lo que se viene ya, las primicias. Muy bien, seguimos aquí en Ambato Urbano. No te despegues, conéctate y comenta. Comenta porque tenemos aquí también premios que vamos a regalarlos. Volvemos. Porque tú te lo mereces. Porque tú te lo mereces. Prepárate. Prepárate. El ambiente perfecto. En VIP Club. En VIP Club. Cote deés. Música. Amigos. Elegancia y distinción. Te esperamos. Te esperamos. Sector de Engaurco. Venezuela y Bolivia. A dos cuadras. Atrás de la UTA. VIP Club. En VIP Club. VIP Club. Continuamos, señoras, señoras, señoritas de todas las edades. Estamos aquí en Ambato Urbano, disfrutando de su presencia. Y coméntenos al país. Así, si usted nos está escuchando, si usted está en nuestra sintonía, coméntele al país cómo le ha ido esta semana. Vamos a estar respondiendo todas las inquietudes y todas las cosas que vayamos hablando. Vamos a estar conversando con todos ustedes. Así que siéntase en su espacio, conéctese y póngale todo el volumen que vamos a estar hablando cosas interesantes. Contándole del Pache Ring a todas las personas que estuvieron presentes en el Pache Ring. Contarles que estuvimos, ya les había contado, estuvimos con Alejo Escobar al mando de lo que sería la cámara, la cámara móvil, cámara móvil allí dentro del escenario. ¿Cómo se sintió en esta experiencia, Alejo? ¿Es la primera, segunda, tercera vez que usted hace esto? Muy bien. Ya. Espéreme un ratito, espéreme un ratito, Alejo, porque tenemos que monitorear aquí la señal y no se le estaba escuchando. Coméntele ahora sí al país, a ver, es la primera, segunda, tercera vez que usted hace esto, coméntele. Sí, no, no, ya estuvimos, ya tenemos un poquito de canchita ya en… bienvenido, estamos aquí en vivo y pues… Usted ya había estado ahí, me cuenta. Sí, sí, estábamos ya en conciertos, subidos en escenarios grandes, modestamente como le mencionaba y bueno, en esto de empezamos a estar tan cerca del free style, de los muchachos que se lanzan Pochline y todo, eso fue la primera experiencia y bueno, agradeciendo a Ambat Urbano también por esas experiencias nuevas que nos estamos brindando, ¿por qué? Porque… Era su primera vez, dice, le dolió. Negativo. Muy bien, excelente, ahí vea toda… No, duele cuando ya se tiene la cancha. ¡Qué loco, Alejito! Bueno, mira, le comento que tenemos ya nuestros invitados, nuestro invitado también vamos a preparar aquí todo en Ambat Urbano, en Epicentro Sistema de Batallas, también ahí conversándoles lo que fue con el Pacherín, pero primero vamos a un pequeño corte comercial y volvemos ya con la entrevista a nuestros queridos oyentes, que estén allí atentos porque tenemos información de calidad. Volvemos en 30 segundos, Alejito. Porque tú te lo mereces. Porque tú te lo mereces. Prepárate. Prepárate. El ambiente perfecto. En VIP Club. En VIP Club. Cote deés. Música. Música. Amigos. Amigos. Elegancia y distinción. Te esperamos. Te esperamos. Sector de Engaurco. Venezuela y Bolivia. A dos cuadras. Atrás de la UTA. VIP Club. En VIP Club. VIP. Música. Muy bien, continuamos aquí en Ambato Urbano. Estamos ya aquí con nuestro compañero Stalin, que es parte de la organización del Taitazo Fest. Vamos a darle la bienvenida aquí en el espacio de Ambato Urbano. Muy buenos días, Stalin. Coméntele al país cómo se encuentra. Un buenos días con todos. Para mí es un placer estar aquí acompañado de tan distinguida persona. Bueno, estoy aquí por presentarles el Taitazo, que es un evento que va a romper los esquemas en estos tiempos que no ha habido un concierto así de esa magnitud aquí en la ciudad. Entonces, para mí es un gusto y un saludo fraterno para todos. Muy bien, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Un saludo para todas las personas que están conectadas aquí en el momento. Si tienen alguna pregunta, algo que nos quieran comentar, muy bien, ahí vamos a estarles respondiendo. Le enviamos un saludo muy fraterno a Zombie BDM. Zombie BDM, muchísimas gracias, hermano, por estar aquí en compañía de Ambato Urbano. Por allí nos dicen, no se escucha lo que habla Alejo, pero ya lo supimos allí controlar y ya estamos nuevamente, nuevamente estamos de allí ya saliendo. Así que, Zombie, un saludo. Él también es organizador, parte de la organización también del evento de Pache Ring y también BDM aquí en Ecuador. Muy bien, él nos escribe desde Chile, así que un saludo fraterno, un saludo totalmente de hermanos ecuatorianos. Un saludo, saludos. Muy bien, vamos a iniciar entonces ya con la entrevista a nuestro querido amigo Stalin. Stalin, le presento, él es Alejo Escobar, parte de nuestro equipo. Mi nombre Lenin Santos y aquí iniciamos. Coméntenos cómo nace esta propuesta de realizar el Taitazo Fest. Bueno, principalmente nace de las ganas de crear música, de poder compartir lo que a nosotros nos gusta. Entonces nosotros con un colectivo que tenemos, que bueno ya venimos trabajando de hace años atrás, teníamos la idea de… bueno siempre hemos tenido la idea de hacer un concierto, pero aprovechando esta vez, yo con mi banda vamos a lanzar el disco que hemos grabado hace un año atrás. Entonces la idea de esto es promocionar nuestro disco y de la misma forma promocionar a las demás bandas que tenemos para presentar. Muy bien, usted me comentaba que pertenece a un colectivo que ya viene varios años realizando eventos o realizando otro tipo de gestión. Sí, eventos principalmente. El colectivo ahora se llama Grito Centro, anteriormente se llamaba Nueva Escena debido a que nosotros como jóvenes todavía empezábamos a surgir, como quien dice, y hacíamos eventos con bandas que son prácticamente recientes, que están saliendo a escena, por eso se llamaba así, pero ahora es Grito Centro. Muy bien, ¿y cuál es el primer evento que realizaron ustedes en qué año más o menos? Que se acuerden así. Chuta, si no estoy mal fue el Rock a la Terraza en el año 2017 o 2016, si no estoy mal, que fue aquí mismo en la Casa de la Cultura. Muy bien, vamos a preguntarles a todos nuestros queridos oyentes si estuvieron en el Rock a la Terraza, ¿dónde se realizó este evento? En la Terraza de la Casa de la Cultura. Ah ya, muy bien, muy bien, excelente. Rock a la Terraza, ¿quién estuvo participando allí? Es que fueron dos ediciones, si no estoy mal, en la primera no recuerdo, pero eran bandas principalmente locales, y ahí en la segunda, la banda telonera, se podría decir, fue Mini Pony, si no estoy mal. Ah ya, de esos años ya, chévere, chévere. Y ustedes también, por ejemplo, en ese, estaban como creando la banda o ya tenían su banda? Bueno, nuestra banda nace ya desde años atrás, desde el colegio se podría decir, pero nos consolidamos desde el año 2017, en donde prácticamente quedamos los tres integrantes que somos de Taita, y desde ahí hemos venido trabajando. Taita es de la banda. La banda, ajá, y Taitazo es del evento que vamos a realizar, en honor al disco y en honor a la banda prácticamente. Muy bien, el disco, ¿qué nombre lleva? El disco se llama Nuestra Sangre. Ya, listo. Y el nombre Taitazo, ¿de dónde viene? ¿Cómo así lo adoptaron? Bueno, prácticamente es por el nombre de la banda, porque como hace alusión al nombre de la banda, entonces también hace alusión a que nosotros vamos a promocionar nuestro disco ese día y que la gente nos conozca. Lo que me refería es, o sea, el nombre mismo Taitazo, ¿cómo así escogieron el nombre Taitazo? Una palabra que me parece quichua, ¿no? Y por cierto es quichua, ajá, creo. Sí, bueno, prácticamente sale del nombre de la banda, porque nosotros adoptamos ese nombre debido a que nuestras tendencias musicales… Ah, o sea, la banda es Taita, ¿verdad? Taita. Ya, excelente. Sí, entonces nosotros adoptamos ese nombre debido a que nuestras influencias musicales se basan prácticamente en el metal, en el rock, en el hardcore, pero asimismo también tratamos de hacer alusión a los ritmos nacionales, como San Juanitos, etcétera, sí. Como que es una fusión. Ajá, es un rock fusión de estilos ecuatorianos con metal y rock. Ya, y han realizado tal vez colaboraciones así en sus inicios, porque esto, o sea, le comento eso porque Ambato es tomado como la cuna del metal, ¿verdad? Claro, o sea, en sí colaboraciones de canciones y así no hemos realizado, pero en eventos, en eventos sí hemos tenido colaboraciones de artistas de otras bandas que nos han colaborado para tocar cualquier cosa. Entonces sí… ¿Usted qué papel desempeña en la banda? Soy el bajista. Muy bien, ¿y cuándo nació esa afición por el bajo? Es algo que es muy poco habitual, no hay muchos bajistas. Bueno, prácticamente… Ahí toca estar buscando debajo de las piedras. Claro, cuando las bandas no tienen bajista están mal, porque tienen que buscarlo. Sí, bueno, el gusto nace desde que soy pequeño, o sea, desde que estoy en el colegio. Buscaba algún instrumento que tocar y prácticamente la afición me nació después de que un tío mío me compró un bajo, porque él tiene igual un estudio de música y todo, entonces lo único que faltaba era bajista, entonces él como que me inculcó y dijo, toma, aprende. Y de ahí nació el gusto, o sea, no, tampoco no lo desprecié, porque la música en sí es una pasión y creo que cuando te gusta lo haces por el propio gusto, la pasión. Muy bien, ¿y su tío sigue con el estudio de grabación? Sí, sí, sí. ¿Cómo se llama el estudio? El estudio se llama Memories, pero es algo más como que personal, por gusto de él, así. Ah, ya, chévere, o sea, él no es industrializado, claro. No, 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 es más gusto de él. Como para grabarse él también, tendrá una banda me imagino. Ajá, es más por afición, por hobby que tiene. ¿Y cómo, cuando estabas en ese proceso de aprender, quiénes fueron tus primeros maestros por ahí, que te acuerdes? Bueno, he tenido algunos maestros, la verdad, prácticamente he tenido un maestro que sabía prácticamente de todo, un maestro que era chichero, y bueno, otros par de maestros que no recuerdo muy bien, porque no tuve muchas clases, pero en sí creo que más se aprende por voluntad propia. Ajá, por favor. Como que te iban dando detalles, pero ya al final, en la práctica y todo, ya te toca a cada uno de los músicos. Ajá, por el gusto propio uno mismo. Y después cuando te conectas con los otros integrantes, ¿eran tus compañeros de colegio o cómo fue? Sí, prácticamente, eso digo, la banda nace a partir del colegio, porque igual en el colegio hicimos, bueno, hubo una banda que prácticamente se dedicaba igual a tocar música, rock, música, rock en español, así. ¿En tu colegio mismo? En el colegio mismo. Y fue como que la influencia de ahí. Ajá, y de ahí como que… ¿De qué colegio? Como ya nos conocimos, del Bolívar. Ah, del Bolívar. Del Bolívar. Mucha gente, bueno, es que el colegio Bolívar ya es bastante… Grande, antiguo, ya, todas las personas que nos están escuchando, a ver, yo le voy a hacer una pregunta a las personas que nos escuchan. ¿En qué colegio estaba usted? Y me van a llegar ahí los mensajes. Más que un año pasaron por el Bolívar. ¿Pasaron o no pasaron por el Bolívar? A ver, esa es la pregunta. ¿Pasaron o no pasaron por el Bolívar? Ahí les dejo, a ver, comete ahí en el sistema en vivo. ¿Y tú te graduaste ahí mismo? Sí, en el Bolívar mismo. De primero a sexto curso. Genial. Bien, en este caso ya se unen en la banda y deciden hacer lo que será el Taitazo Fest. ¿Dónde grabaron este disco? Tenemos el sello discográfico de Pan de Cordero, no sé si le conozcan al… Claro, Julio Valle. Julio Valle. Un emblema. Sí. A nivel nacional mismo ya. Sí, él prácticamente ha sido nuestro mentor, el que nos ha impulsado y también gracias a él hemos podido realizar varios eventos que hemos hecho aquí en la terraza. O sea, el proyecto es todo netamente de Pan de Cordero. Claro, la grabamos ahí. Master todo. Ajá, sí, Pan de Cordero. Y ya nos llegaron los primeros mensajes, nos dice Juan Vascones, nos dice presente en el Colegio Bolívar, dice, Colegio Bolívar presente. Muy bien, si usted estuvo en el Colegio Bolívar, a ver, comente, vamos a estar ahí por ahí regalando premios. ¿Tenemos tal vez entradas para sortear para este evento? Sí, dos entradas vamos a sortear. Muy bien, muy bien, entonces para anunciarle desde ahorita, vamos a anunciarlo desde ahorita a todas las personas que quieran ganarse una entrada para el Taitazo Fest que se va a realizar el 27 de agosto, ¿verdad? 27 de agosto, sábado 27 de agosto, comente, comente allí en nuestro sistema en vivo. ¿Qué le ponemos a hacer, algo que te inventes así? A ver, vamos a preguntar. En el momento, esto está pensado este rato. Hijo, no sé. Nosotros aquí en el programa tenemos así la dinámica de hacerles comentar a las personas yo quiero una entrada y luego hacemos un sorteo y les damos las entradas. Yo creo que está bien así. ¿Quiero una entrada entonces? Ya, chévere. Entonces a todas las personas, a todas las personas que están en nuestro sistema en vivo quieren ganarse una entrada para el Taitazo Fest, ¿en cuánto está valorada la entrada? En cinco dólares. Cinco dólares, vea, se va a ganar cinco dólares allí facilito, solo tiene que poner yo quiero una entrada y vamos a estarle sorteando las entradas entre todas las personas que comenten el sistema en vivo. Ya nos llegan los mensajes. Dice, yo pasaba para vacilar por el Bolívar. Hable serio, Brian, tío. Bueno, ahora sí el Bolívar ya es mixto, pues, pero en mis tiempos era... No, o sea, a ver, pero ahora ya es mixto. Es que Brian tiene 15 años todavía, es joven. Hidra, un saludo a mi amigo Hidra, que es el campeón, ¿no? El campeón de Pache Ring, campeón de Pache Ring. Así que Brian Tibán, a.k.a. Hidra, estará representándonos a la provincia de Tunguragua en Guayaquil el día 3 de septiembre. Sábado 3 de septiembre estaremos también en Guayaquil para acompañarle a nuestro compañero Hidra, que estará representando. Que estará representando, que estará representando. Oiga, usted que es súper viajero, vea, Alejito, y ahora anda con una furgoneta, anda usted. Con la furgoneta, claro. Vea, nosotros lo que le pagamos, vea, ya le dio una furgoneta. Lo que gana aquí en Ambate Urbano, ya le dio una furgoneta. Cométenle al país. Y todos los invitados ahí haciendo VIP, Alejo VIP. Vea, Alejo VIP. Así que, oiga, ¿y cómo le pueden contactar? A ver, hágale, hágale ahí la cuñita. Claro, me pueden visitar o mandar un DM tal vez al Instagram. A cualquier plataforma estamos como Alejo Escobar, entonces ahí estamos ready, activos ahí. Entonces, nada, ahí seguimos en la charlita. Y este sábado también estaremos probando los servicios de Alejo VIP. Ahí, ahí no se van a arrepentir, nos vamos a Riobamba. Nos vamos a Riobamba también a competir por allá. Y nosotros somos bien vinculados al freestyle, le cuento, Stanley. Al freestyle. ¿Usted conoce del freestyle? Freestyle, hip hop, pues sí, sí. De la batalla de gallos. Sí. ¿Sí le gusta? Chévere. El sábado pasado estuvimos también ahí, justo donde se van a presentar, ahí estuvimos organizando el epicentro, sistema de batallas. Entonces, ahí lo realizamos y le comento ahí para que medio se empape un poquito de la noticia. Claro, era la final de Pacherín, ahí nuestro compañero Zombie está también involucrado en la organización de este evento y él nos está esperando ya en Guayaquil. Nos dice, eres un invitado especial en esa fecha, dice mi hermano, muchísimas gracias Zombie, estaremos por allá en Guayaquil para disfrutar la final nacional de el Pacherín. Le comento que si el que gana en Guayaquil se va a Perú. Vean. Entonces, sí, es dar un premiazo, premiazo para los muchachos, entonces sí es fuerte. Por allí también nos, perdón que le corte a Alejito, nos saluda también María José Lucero, nos dice saludos Majito, muchísimas gracias Majito, póngale todo el volumen allí, ahí en su trabajo, en su otra actividad que está en este momento, ella se desempeña como profesora y va a estar también allí escuchando ahí con todos los alumnos. Así que, profe Majito, muchísimas gracias. Majito es quien le contactó también a Stalin. Sí, sí, un saludo a Majito, ella es la que nos invitó acá. Muy bien, excelente. Entonces, Majito, coméntenos cómo está el ambiente allá en la unidad educativa agropecuaria Itaslam y vamos a seguir ahí saludando, enviando saludos también a su empleo, a su trabajo, a su otra actividad. Ahora, Zombie BDM nos dice también, yo quiero una entrevista. Muy bien, Zombie, cuando usted guste, cuando esté por acá en Ecuador, porque ahorita está por Chile, está también realizando algunas gestiones en Chile. Así que, enviarle toda nuestra buena energía y todos nuestros buenos augurios para todo lo que él esté realizando allá en el país del sur. Pero cuando usted esté por acá, que me había comentado, por allí les comento, compañeros, allí nos estaba comentando Zombie, también estará visitando Ecuador en el mes de diciembre. Entonces, posiblemente le tengamos también acá acompañándonos en un evento que estamos preparando también para el mes de diciembre. Muy bien, coméntenos a todas las personas que están en nuestra sintonía. Estamos sorteando dos entradas para el Taitazo Fest. Póngale allí en el sistema en vivo. Yo quiero una entrada y va a estar participando inmediatamente por esa entrada valorada en cinco dólares. Estamos con dos entradas, ¿verdad, Stalin? Dos entradas. Muy bien. Dos entradas que le estamos sorteando. Las vamos a sortear aquí en nuestro sistema en vivo. Ya lo saben, nosotros sorteamos las entradas allí con todo el personal que es pertinente para poderlo hacer de la forma más transparente que se puede. Entonces, estuvimos comentando, ¿no? Estuvimos comentando que Stalin pertenece a la organización del Taitazo Fest. Él está aquí comentándonos cómo será la organización, cómo se va a dar este evento. Le vamos a preguntar si en el sonido va a estar también Julio Valle. ¿Estará en el sonido o quién va a estar encargado? Sí, sí. Julio mismo es el que siempre nos cubre con el sonido. Chévere. Él se ha convertido, como decir, en su sonidista oficial y productor. Prácticamente. Muy bien. Sí, hemos trabajado con él bastante tiempo. ¿Cómo ha sido esa experiencia trabajar ya con alguien que tiene bastante recorrido profesional? No, es una bestia porque él nos ayuda, prácticamente nos ayuda a buscar nuestro propio sonido, nos ha ayudado en Rives, nos ha ayudado… O sea, en el material de grabar mismo, él ha buscado el error mínimo para poder corregirlo y ayudarnos, corregirnos igual mientras ensayamos, etcétera. Muy bien, excelente. Julio es institución ya. Sí, una institución en el sonido. Vamos a un corte comercial y vamos a invitarles a nuestros queridos oyentes que sigan comentando. Coméntenos cualquier pregunta, duda, todo lo que usted pueda comentarnos. Nosotros le vamos a estar aquí receptando, leyendo sus mensajes en vivo y también enviando saludos a todo el territorio ecuatoriano y también fuera del Ecuador. Vamos a volver con más noticias y volvemos también con la entrevista a Stalin, que es parte de la organización del Taitazo Fest. Y volvemos en unos breves minutos. Esto es Ambato Urbano. ¿Ya volvemos? Porque tú te lo mereces, prepárate, el ambiente perfecto, en VIP Club, cócteles, música, amigos, elegancia y distinción. Te esperamos, sector de Engaurco, Venezuela y Bolivia, a dos cuadras, atrás de la UTA. VIP Club, VIP Club, VIP Club. Ambato Urbano. Ambato Urbano. Todos los jueves de once a trece horas, con la conducción de Lenin Santos. Nuestros panelistas, María José Lucero, Alejo Escobar, Peter Mejía. Síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Ambato Urbano. En Instagram como Ambato Urbano TV. Con la información más completa de la escena urbana en Ambato. Ambato Urbano. Música, videos, entrevistas, arte. Todos los jueves de once a trece horas, con la información más completa de la escena urbana en Ambato. Colocón, síguenos a través de la radio de la Casa de la Cultura Tungurahua. Porque Ambato está bien representado. Volvemos aquí en Ambato Urbano. Muchísimas gracias a las personas que están conectadas a nuestra señal. Les invitamos, estamos regalando dos entradas, dos entradas totalmente gratuitas para el Taitazo Fest. Repito, dos entradas gratuitas para el Taitazo Fest que se va a realizar aquí en la Casa de la Cultura el día sábado 27 de agosto. Así que no deje que se escape agosto sin asistir a uno de los eventos importantes al Taitazo. Unos eventos importantes que se dan aquí en la Casa de la Cultura. Y también agradeciéndole a nuestra querida directora, la doctora María Emilia Sevilla Alvarado, que está también apoyándonos en nuestro programa y también con los artistas, los y las artistas que esperan también tener esa difusión, esos espacios. Stalin, preguntarle, ¿qué le parece el apoyo de los espacios culturales hoy en día para el artista ambateño tungurahuense aquí en la Casa de la Cultura? Muy bien, muchísimas gracias a toda la institución cultural, la Casa de la Cultura. Y también saludándole muy fraternamente a Alejo Santander, también encargado director de la Radio de la Casa de la Cultura. Muchísimas gracias. Estamos aquí gracias a todas las personas que hacen posible este espacio Ambato Urbano, que es su espacio. Y si usted tiene algún lanzamiento, si usted tiene algún concierto, algo que vaya a suceder muy pronto, puede enviarnos totalmente, no se cobra ningún rubro, se les apoya totalmente de corazón aquí en Ambato Urbano. Pueden escribirnos allí a la página y estaremos coordinando, ya sea si necesitan tal vez una entrevista, si necesitan tal vez que difundamos sus temas, su arte o sus eventos. Estamos aquí para ustedes. Exacto. Claro que sí, a todas las empresas, como ya lo dijo Alejito, a todas las empresas privadas, públicas, todo lo que quieran aquí pautar en Ambato Urbano, están totalmente invitados. Aquí vea con la voz sexy de María José Lucero, vamos a hacerle la cuña publicitaria. Si usted tiene la cuña, la pasamos su cuña, si no tiene, nosotros con todo cariño la realizamos, le creamos y si tiene logotipo nos envía, si no tiene su logotipo también lo creamos, le damos vida. Así que, exactamente. El comercial, muy bien. Entonces, esto es Ambato Urbano, donde estamos sorteando dos entradas para el Taitazo Fest, que se dará el 27 de agosto. Nada más tienen que poner allí, quiero ganarme una entrada y van a estar ya participando. María José Lucero dice, quiero ganarme la entrada. Vea, Majito. Y aprovecho para preguntarle, en este día, nosotros nos dedicamos también a cubrir eventos. ¿Será que para este día nosotros tenemos acceso, Stalin, para cubrir este evento? ¿Nosotros, como equipo? Muy bien. Ahí le invito a ustedes, Stalin, también y a toda nuestra colectividad, que revisen allí en la página de YouTube de Ambato Urbano. Hemos realizado ya algunas coberturas también con Alejo Escobar, con todo el equipo. Y hemos realizado coberturas que han sido muy profesionales. Y allí les realizamos la entrevista y les cubrimos el evento. Entonces, invitados. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Entonces, eso le preguntaba, porque María José Lucero también es parte del equipo de Ambato Urbano. Entonces, usted no participa, María José. No participa por la entrada. Ya se ganó la entrada, ya tiene la entrada. Muy bien. Entonces, por aquí también me dicen que arregle el sonido. Ya le estamos arreglando, Majito. Muy bien, ya le estamos arreglando el sonido. Muchísimas gracias. Yo creo que allá, allá me escucho. Sí, sí, sí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la colectividad ambateña. Estamos aquí en un programa en vivo. Entonces, cualquier fallita, cualquier cosa, sepan la comprender. Y estamos aquí nuevamente en Ambato Urbano. Juan Vascones nos dice también, amiguín, revísale los micros. Muy bien, ya está, ya está Juanito. Muchísimas gracias. Sigan comentando. Si quieren una entradita para el Taitazo Fest, estará este evento el 27 de agosto. Muchísimas gracias, Juan Vascones, por estar monitoreando nuestra señal. Y a María José también por esa buena voluntad de monitorear nuestra señal desde la institución educativa. Coméntenos, majito, ya están los niños, cómo está el ambiente allá en el Itaslam, en la institución agropecuaria. Por allí nos dice Mayumi Headley, dice, hola, buen día. Muchísimas gracias por su mensaje, Mayumi. Le invitamos también a que si usted quiere asistir al Taitazo Fest, solo tiene que poner allí un mensaje. Yo quiero ganarme la entrada y vamos a estarle dando la entrada totalmente gratis. Vamos a estar sorteando dos entradas aquí gracias a la organización del Taitazo Fest. Vamos a iniciar ya con la información en cambio de… vamos primero por partes, o sea, desde las bases, como se dice. También veo que está auspiciando este evento Nómada Festival. Sí, sí, sí. Coméntele al país cómo está eso. Bueno, es que también hemos trabajado ya con el Álvaro, que es el que realiza el Nómada. Entonces, prácticamente la banda de él también va a tocar en nuestro evento. Y hasta donde tengo entendido, nosotros también iremos a tocar en un evento que haga él. Entonces es como que nos damos la mano ahí. Qué chévere, sí. Excelente, me parece excelente esa manera de trabajar. Veo también que está Guntur, como Alexito ahí. Sí, también. Mentele al país. Sí, sí, también. Bueno, todos nuestros auspiciantes son prácticamente gente que estamos en la escena, inmiscuidos ahí entre todos. Y que han visto tal vez su evolución también, ¿no? Sí, también. Nos damos la mano ahí entre todos. Muy bien, entonces, mire, esa forma de trabajar, yo les invito a nuestros queridos oyentes, si tenemos músicos, que es lo más probable, tenemos músicos y también personas que nos están escuchando que se dedican a la música, vea, haga esas conexiones, realicen eventos e invíteles a sus amigos y que luego sus amigos también le inviten a usted. Esa es la manera en que se puede dar a difundir la música, me parece espectacular eso que están haciendo. Esas colaboraciones están súper chéveres. Sí, sí, es que ahí tenemos que darnos la mano entre todos porque prácticamente somos una escena y estamos representando prácticamente a una provincia, a una ciudad que queremos hacernos escuchar. Entonces, les invito a todos que nos demos la mano para poder salir adelante y surgir. Y la última escena también va a estar ahí. También. Y Dabo Alvarado. Sí, también. Cubriendo fotografías. Sí, hasta donde tengo entendido también el Dabo ya está en una banda que también va a alto mantenimiento, me parece que es. Eso le quería preguntar. También va a estar presente en las tablas ahí para deleitarnos con la música. Excelente. Entonces, Dabo, un saludo también a Dabo Alvarado que pertenece al gremio de coberturas de eventos y también a la escena musical, ¿no? A la escena musical. Sí, sí, va a estar en una banda también, qué chévere. Qué chévere que también allí esté. Es que eso es lo básico, ¿no? A veces las personas que se dedican al arte tienen varios puntos. Ya estás haciendo nuestra banda también, Gare. De una, pues. También le metemos a la lírica ahí el otro día. Ah, cierto, el otro día estábamos improvisando. Estaba de sacar algún temita, alguna cosa. Una batalla mejor está de inscribirnos nosotros también ahí en el Pachirín. A la batalla de temas pero escritos, yo. Nos vamos a los temas descritos, muy bien. Oiga, ya me llegan los mensajes, nos están llegando los mensajes. Dice Margarita Bella Flor, nos dice, buenos días, yo quiero ganarme la entrada, Margarita. Chévere. Muchas gracias, ya le anotamos. Ya está, ya para. Margarita Bella Flor, oiga, qué lindo nombre. Margarita Bella Flor. Entonces, usted ya está anotada ahí para hacer el, para tenerla en cuenta para las entradas. Vamos a realizar un sorteo entre todas las personas que nos comenten. Yo quiero ganarme la entrada. También nos escribe Gabriela Silva, dice, quiero ganarme la entrada. Muchísimas gracias, Gabi. Gabriela Silva, le anotamos aquí inmediatamente y ya tenemos su nombre en nuestro cuadernito para hacer el sorteo. También nos dice Gabriela, también nos dice, buenos días, muy buenos días, Gabriela. Estamos aquí para servirle con toda la información, todo lo que tenemos aquí en Ambato, en el Ambato Urbano. Bueno, Nicole Vanessa también nos expresa unos corazoncitos, nos deja allí unos mensajes con unos corazoncitos. Nicole Vanessa, muchísimas gracias por estar pendiente en nuestro programa. Si quiere ganarse una entrada, coméntenos allí. Yo quiero ganarme una entrada y va a estarse también participando por las dos entradas que estaremos regalando aquí gracias a la organización del Taitazo Fest, que será el 27 de agosto. Así que no se lo pierda, entradas valoradas en 5 dólares, lo que estamos aquí sorteando en esta ocasión gracias a nuestro colectivo Ambato Urbano y, por supuesto, gracias al Taitazo Fest, a toda la organización del Taitazo Fest. Pid Mejía nos escribe desde Dubái. Pid Mejía, muchísimas gracias, Pid. Pid, saluditos. ¿Dónde anda, dónde anda, Pid? Ya no le hemos visto. Él también pertenece acá al programa, le cuento. Pero nosotros le pagamos ahí las vacaciones para que se vaya a Dubái y ahorita nos escribe, dice saludos. Al mundial, grande, dale mejor. Al mundial, está haciendo las coberturas. Saludos desde Quito, nos dice Pid Mejía. Saludos, Peter. Saludos desde Quito, muy bien. Le mandamos a que cobra ahí la nacional de Red Bull, vea, la nacional ahí de las batallas de gallos. Así que, Peter, ya tenemos ahí todo el contingente, muchísimas gracias, Peter. Fin de semana, desplegado toda la… Peter, si quiere ganarse una entrada, comente ahí, yo quiero ganarme una entrada y va a estar ahí participando por las entradas al Taitazo Fest, que se va a realizar el 27 de agosto, hasta ese día ya regresa. Entonces, eso también nos escribe Andrés Núñez, nos dice saludos, amigos, de parte de CREARTE, el colectivo CREARTE. Exactamente, desde Santa Rosa, el colectivo CREARTE. Para noviembre tendremos otro evento en Santa Rosa. Pidas esa cuñita ahí. Muchísimas gracias, Andrés, por confiar en nosotros. Así que ya lo saben a todos nuestros queridos oyentes, para noviembre tenemos ya otro evento en Santa Rosa, otro evento en Santa Rosa por parte del colectivo CREARTE, que ellos lo realizan con mucho amor, mucho cariño y sobre todo con responsabilidad para todas las personas que les gusta el rap y también les gustan los festivales, porque no solamente… Hoy en día ya está eso, que no solamente es el rock, no solamente el punk, no solamente el indie, el hip-hop, ya hay esa propuesta de hacerlo más… Esa integración, integral. Exactamente, esa integración. ¿A qué se debe esa integración, Stary? Cuéntenos. Bueno, yo creo que prácticamente por gustos personales de todos, Creyera, porque bueno, he visto que ahora a la gente le gusta de todo, le gusta el indie, le gusta el hip-hop, le gusta el punk, el rock, el metal, entonces creo que también por eso nosotros creamos esta propuesta del Taitazo, en la que no simplemente se va a tratar rock, sino también tenemos invitados para hacer hip-hop y que nos deleiten igual con sus líricas, sus beats y sus rimas, entonces por eso les invitamos a que participen, porque va a estar bacán. Chévere, excelente. Por allí nos comenta Kevin Alejandro Zambrano, nos dice saludos chicos, excelente programa, muchísimas gracias Kevin. Si usted quiere ganarse una entrada para el Taitazo Fest que se realizará el 27 de agosto, aquí en la Casa de la Cultura, coméntenos allí en el Sistema en Vivo, coméntenos quiero una entrada. Kevin me parece que es de alto mantenimiento, creo, creo. A ver, Kevin mismo si nos puede decir, a ver, usted pertenece al colectivo, es un colectivo, un grupo, ya muy bien. Sí, va de alto mantenimiento. Kevin, por favor, si usted es músico, pertenece a esa agrupación, despeje las dudas que tenemos aquí en Ambato Urbano. Kevin, así que también si es que quiere ganarse una entrada o algún familiar de usted quiere ganarse una entrada, dígale que comente aquí. Compartan, compartan. Compartan y comenten aquí en Ambato Urbano, pueden poner yo quiero ganarme la entrada y van a estar participando automáticamente. Lo mismo, Andrés Núñez también si quiere ganarse la entrada, comente al país. Entonces, estamos aquí en nuestro programa número 22. Oiga, cómo ha pasado el tiempo. ¿Cómo ha pasado el tiempo? Nosotros empezamos así con el programa. Ese día, le cuento, Stalin, no tuvimos… Fue una anécdota, es una anécdota. Es una anécdota, no tuvimos así… Algo pasó aquí en la radio, no tuvimos… El internet no… El internet, creo que no valía. Recién estaban como que coñón. Nos tocó trasladarnos a la casa de Majito y ahí hicimos el programa así súper improvisado, pero eso ya está ahí en YouTube, así que les invitamos ahí también en la página de YouTube, van a encontrar todos nuestros programas. Entonces, este programa, de la misma manera, ya va a estar subido en el YouTube y allí vamos a estarle también replicando allí… Que estábamos atrasados, nos dicen el personal de YouTube, pero bueno, ya nos vamos poniendo al día. Sí, sí, sí. Es que organizar cosas también nos quita tiempo de otras y bueno, hay que seguirla en la jugada ahí, como se dice. Muy bien, entonces, a las personas que están conectadas en este momento, coméntele, coméntele al país, si usted quiere ganarse una entrada al Taitazo Fest, no pague los cinco dólares, sí pague los cinco dólares, porque ahora el arte se paga. Pero en esta ocasión, gracias a Ambato Urbano, gracias al colectivo de nuestros compañeros, el colectivo, ¿cómo se llamaba? Grito Centro. Grito Centro, el colectivo Grito Centro del Taitazo Fest. Vamos a estar regalando dos entradas, pero ahora comentarles, aprovechar también que la política de nuestra querida directora, la doctora María Emilia Alvarado Sevilla, es ya cero gratuidad para el arte. O sea, ella quiere que todos los eventos que sean aquí en Casa de la Cultura tengan su valor y tengan su costo, porque tienen que… Así sea… 99 centavos. Así sea 25 centavos, vale. Sí, sí, es lo que cueste. Pero que la gente se acostumbre también a poner abierta en algo chévere también. Porque usted me va a dar la razón, Stalin, es extenuante, el bolsillo se hace un hueco de lo que no hay a veces ya, de dónde más invertir, las organizaciones también invierten bastantísimo. Sí, sí, es verdad. Bueno, nosotros nos hemos dado cuenta, porque para hacer un evento sí es bastante costoso, tenemos que invertir plata y persona, como quien dice, tenemos que estar ahí pendientes y a veces es como que un poco feo ver que la gente dice, pero no, ¿cómo van a cobrar si aquí siempre ha sido gratis? Entonces la gente está acostumbrada a eso, pero lo que no saben es que detrás de un evento hay el sacrificio de tantos músicos, de tanta organización, prensa, toda la gente que está detrás. Entonces no simplemente es un show en el que tú vas y disfrutas, sino también disfrutes, pero teniendo que poner algo. Entonces les invitamos a que sean parte de esto, que la cultura no siempre va a ser como lo han visto desde antes, sino que también es importante saber el valorar el esfuerzo y la dedicación que pone cada persona. Es que creo que cuando se… Sí, en otras palabras. Ajá, cuando se invierte hasta incluso se cuida más o se valora más. Claro. Ajá. Y por ejemplo, ¿este evento es el primero que van a cobrar? ¿O ya los otros? No, sí hemos hecho… Siempre… Sí, sí, sí hemos hecho los eventos antes así. Porque igual, o sea, por ejemplo, nosotros para poner una banda telonera a ellos no nos dicen, ah, ustedes son chéveres, los vamos a tocar gratis. Y además porque son bandas que vienen de, qué sé yo, de Quito, de Cuenca, etcétera. Entonces también ellos por su trayectoria, obviamente, tienen su precio, ¿no? Pero nosotros tenemos que cubrir eso y por eso es que tenemos que hacer los eventos así. Y a veces no, la gente no… No comprenden, no entienden. Pero ahí estamos nosotros también como medio de comunicación para hacerles llegar también esos dolores del músico y también si es que ustedes tienen dolores como público, también coméntele aquí en el sistema en vivo, vamos a estar receptando todos sus mensajes. Freddy Guano nos dice saludos desde Pelileo. Muchísimas gracias, Pelileo. Saludos, Freddy. La zona de Tunguragua también aquí presente. Desde Pelileo, Freddy Guano. Freddy, si usted quiere ganarse una entrada al Taitazo Fest que va a haber el 27 de agosto aquí en Casa de la Cultura de Ambato, comente allí en nuestro sistema en vivo, coméntele. Yo quiero una entrada y va a estar participando inmediatamente. Nicole Vanessa también nos deja unos emoticones de unos aplausos. Muchísimas gracias. Aplausos para usted también, Nicole. Muchísimas gracias por estar en nuestra sintonía. Y si quiere ganarse las entradas, coméntele al país allí. Quiero una entrada y va a estar participando ya por las entradas que serán sorteadas este día 18. Sí, 18 de agosto. Estaremos sorteándolas aquí en nuestra página de Facebook. Así que ya lo pueden seguir comentando y también ya pueden seguir disfrutando un poco de lo que será el evento gracias a nuestro invitado Stalin, que está aquí parte de la organización del Taitazo Fest. Freddy, bueno, también nos deja unos aplausos. Muchísimas gracias, Freddy. Si es que quiere ganarse la entrada, ya sabe, comente. Yasmina Chico nos dice muchos saludos. Yasmina, muchísimas gracias por estar en nuestra sintonía aquí en Ambato Urbano. Muchísimas gracias a todas las personas que nos describen en el momento. Vamos a estar receptando todas las comunicaciones que nos dejan y si tienen preguntas también para nuestro invitado, háganos saber. Vamos a estarlas leyendo en vivo para todas las personas que se encuentran aquí en nuestro sistema de Ambato Urbano. Rafael Ipiales nos dice saludos, hermanos. Excelente programa. Nos vemos en el Taitazo. ¡Jue! Así nos pone. ¡Jue! 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 Muy bien. Ya se imagina. Muy bien. Nos dice saludos, hermanos. Excelente programa. Nos vemos en este Taitazo. Muy bien. Rafael Ipiales, me imagino que ya tiene la entrada. Pero si quiere ganarse una entrada también para algún familiar, algún amigo o amiga, ahí comente en nuestro sistema en vivo. Estaremos regalando dos entradas. En esta ocasión estamos regalando dos entradas gracias a la organización del Taitazo Fest. María José Lucero nos dice saludos de parte de la Secretaría de la Unidad Educativa, Luis A. Martínez. Y un especial saludo para Margarita, Irene, Mónica, Gina e Irene. Muchísimas gracias a todo el equipo, a todo el equipo que está en la Unidad Educativa, Luis A. Martínez. Saludos, profes. No vayan a poner cero a los alumnos, así que téngales un poquito de paciencia. Oiga, yo era de esos alumnos rudos. De esos que no entendían, no entendían. Yo por más que me explicaban algo, y hasta ahora soy así, por más que me explican algo no entiendo, tiene que explicarme con borreguitos, con manzanitas y con patitos porque… Por suerte ahí está Majito para… Sí, ella tiene el método porque me explica de una manera no la entienda, me explica de otra no la entienda y tiene diez maneras de explicar lo que yo a veces no tengo ni una. Con pizarrón. Sí, oiga, entonces, si tiene la oportunidad, si tiene algún familiar o algo que sea profesor, valórele mucho, son las personas que educan a nuestro pueblo y que nos direccionan también a nosotros como ciudadanos del mundo. Así que… Muchísimas gracias. ¿Desde qué hora va a empezar el evento? ¿Cómo está gestionándose? Bueno, el evento es el 27 de agosto, para recordarles, el 27 de agosto a partir de las 4 pm vamos a estar ya abriendo las puertas para que disfruten. El evento se va a cubrir hasta más o menos las 11 y que disfruten, porque el evento en sí va a estar una bestia, entonces es para que… ¿Cuántas personas pertenecen al colectivo y van a estar participando en todo el evento? Entre organizadores, gente que está guiando, o están en la puerta tal vez cobrando las entradas… Claro, se les va a estar cobrando aquí en la puerta, porque las entradas son directamente desde aquí. Me explique la pasera, no la entiendo. También tenemos… que en sí el colectivo la comprenden dos bandas, que en este caso sería la banda Taita, que somos nosotros, y la banda Blight, que también igual es una de las bandas que va a estar participando en el evento. Entonces con las dos bandas vamos a estar encargados de la gestión de este evento. ¿Constarían unas 15 personas tal vez? No, tal vez unas 10 personas. Igual hay entre conocidos. Chévere que haya ese despliegue técnico también. Por aquí también nos siguen comentando, nos siguen comentando amigos. Dice Freddy Guano, dice pilas de ese taitazo Stalin. Pilas de ese taitazo así que… Chévere Freddy, ahí les vemos, ahí los vemos. Muchísimas gracias, ahí están invitados, invitados totalmente. Si quieren ganarse una entradita para sus familiares, sus amigos, ya lo saben, allí pueden ya escribir aquí nuestro sistema en vivo. Quiero una entrada y vamos a estar sorteando dos entraditas para que puedan asistir al Taitazo Fest. Cristian Vela nos dice trayectoria de la banda Taita. A ver, coméntele al país. Bueno, como mencioné, la banda prácticamente sus inicios serían desde el colegio, en donde antes la banda se llamaba Taita Rocker, con compañeros del colegio, y pasaron los años, entonces por cuestiones personales de varios de los músicos que integraban en ese momento la banda, cuestiones de estudio, trabajo, etcétera, tuvieron que alejarse. Y a partir del año 2015, aproximadamente, un poquito antes también, empezamos, bueno, nos quedamos, mi primo baterista y yo, que éramos prácticamente desde los inicios de la banda, y junto a Cristian Vela, que es un compañero igual de colegio y que ha participado igual desde que la banda se llamaba Taita Rocker, nos quedamos los tres, y a partir de eso, entonces, por situaciones del nombre de la banda que veníamos trayendo, entonces, solo decidimos quedarnos con el nombre de Taita, y a partir de eso hemos venido ya trabajando, prácticamente los tres, haciendo ya nuestra música, porque obviamente como banda, como cualquier banda que se inicia, empieza haciendo covers, etcétera, entonces nosotros, a partir de que nos quedamos los tres, empezamos ya a hacer nuestra propia música, como les mencioné, impulsados por el rock, por el hardcore, y motivados también por ritmos tradicionalmente ecuatorianos, que son los que prácticamente son nuestra influencia y nuestra esencia que nosotros tenemos para presentar a nuestro público. Excelente, oiga, a mí sí me gustan muchísimo esos ritmos ecuatorianos, y también, no decirles, también la chicha también es ecuatoriana, claro, y oiga, ¿cuándo hacemos una fusión con chicha? Una… Chicha rock, oiga, chicharrón, a mí me suena full atractivo eso, oiga, entonces, en ese sentido, bueno, ya tenemos algunos comentarios, tenemos muchos comentarios de nuestra gente que nos está escuchando en este momento, pero vamos, tenemos una… un corte comercial rapidísimo, y volvemos aquí con Ambato Urbano en la entrevista a Stalin, parte de la organización del Taitazo Fesbol, vemos, esto es Ambato Urbano, no se despeguen, compartan. Compartan. Ambato Urbano, Ambato Urbano, todos los jueves de 11 a 13 horas, con la conducción de Lenin Santos, nuestros panelistas, María José Lucero, Alejo Escobar, Peter Mejía, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Ambato Urbano, en Instagram como Ambato Urbano TV, con la información más completa de la escena urbana en Ambato, Ambato Urbano, música, videos, entrevistas, arte, todos los jueves de 11 a 13 horas por www.culturatumburagua.com Síguenos a través de la radio de la Casa de la Cultura Tumburagua, porque Ambato está bien representado. Porque tú te lo mereces, porque tú te lo mereces, prepárate, prepárate, el ambiente perfecto, en VIP Club, en VIP Club, cócteles, música, amigos, amigos, elegancia y distinción, te esperamos, sector de Engaúrco, Venezuela y Bolivia, a dos cuadras, atrás de la UTA, VIP Club, en VIP Club, VIP Club. Continuamos, queridos amigos, amigas, estamos en Ambato Urbano, en Ambato Urbano, estamos receptando todos sus mensajes y las buenas energías que nos dejan a esta hora de la mañana. Entonces, allí nos habíamos quedado en los mensajes, nos decían la trayectoria de la banda Taita, ya nos estuvo contando Stalin. Respondidísimo, me parece. Respondidísimo. Nicole Vanessa nos dice gracias, si nos vemos ahí y nos deja un corazoncito, muchísimas gracias Nicole. Muchas gracias. Y si quiere ganarse también una entradita ahí para algún familiar, para algún amigo o para usted misma o mismo, allí nos comenta quiero una entrada y vamos a estar ahí sorteando dos entradas gracias a la organización del Taitazo Fest. María José Lucero también nos dice un saludo especial para mi amiga Lady que le adoro. Lady es de otra provincia me parece, sí, es la mona, la mona le vamos a decir. Lady, entonces muchísimas gracias también por estar allí y ya le envía los saluditos allí nuestra compañera María José Lucero. también nos dice hasta ahora eres rudo me dice María José, sí, es verdad, hasta ahora soy rudo, no, no entiendo yo mismo así, ya eso es cosa. Ni yo mismo me entiendo, dice. Ni yo mismo me entiendo, ya, comente ahí si usted me entiende. Nos dice Leonardo Guapulema, nos dice excelente programa, un saludo especial para Jessica Guapulema en Ambato, Jessica Guapulema, un saludazo, un abrazo aquí de parte de Ambato Urbano y todo el staff de Ambato Urbano y también de nuestros invitados. Un saludo fraterno para usted aquí en esta bella ciudad, Jardín, que amaneció con un sol espectacular, así que si usted no había salido de la casa por estar trabajando, por estar ahí pensando, no lo piense dos veces, salga y vaya, disfrute este sol espectacular que está hoy día. Nos dice Mayumi Hadley, también dice saludos desde Guayaquil, San Borondón, guapos y bendiciones para todos ustedes, muchísimas gracias Mayumi. nos escribe desde San Borondón, vea, chévere, estamos llegando hasta Guayaquil y le informamos que son aniñadas, creo que son guayas. Diga, para allá, dice que es aniñado, ¿qué me dice Mayumi? Eso no es aniñado allá, comente al país eso no es aniñado, eso no es aniñado, San Borondón, a ver, quiero saber de usted mismo y también contarle Mayumi que estaremos también en Guayaquil, así que estaremos en el Malecón 2000, allí estará la final nacional de Pache Ring, es un sistema de batallas que gracias a la gestión también que hemos tenido aquí con Casa de la Cultura y con los colectivos que existen aquí en Ambato, como también es Epicentro Ambatles que está también participando con nosotros y hemos estado realizando allí la gestión, ahora ya tenemos un representante tungurahuense allá en Guayaquil que estará el día 3 de septiembre, así que si quiere conocer al equipo de Ambato Urbano estaremos el 3 de septiembre en el Malecón 2000. Convivencia en Guayaquil, convivencia en Guayaquil y también estaremos saliendo allí con nuestro sistema de batallas allá en Guayaquil. ¿Conoce usted San Borondón? Alejito, o está bien? San Borondón no lo conozco, Guayaquil sí conozco, pero San Borondón. Entonces que Mayumi por ahí también nos invita a San Borondón ahí a dar una vueltita allá. A Sanbo, weón. A Sanbo, he escuchado por algunos TikTok que dicen así, pero se supone que pienso que es el aniñado. Claro, sí, bueno eso es lo que nos han contado, no nos contó. Pero es chévere porque tenemos todo tipo de público y eso es lindo, porque claro, eso es bonito. Acá los barrios de aniñados, ¿cuáles son? En Ambato. Miraflores, lo único, sí. Miraflores, ahora Izamba también ya es, Izamba también ya es, es aniñado, weón, Izamba. Por los Atenas, por ahí. Coméntenme si usted está escuchando este programa en vivo, coméntenos cuáles son los barrios más aniñados de Ambato, a ver si se la sabe, Letamendi dicen por ahí. Aniñado, ese barrio lindo. Es el barrio más fino. Es el barrio más fino. ¿Dónde era el chichín? Qué excelente nuestro compañero, que hoy ya está en el cielo, pero ahí debe estarnos escuchando, ahí lo estamos recordando. Y eso es bonito. Dice Eliana Guzmán, dice, saludos, excelente programa, esperando al Taitazo, es para escuchar el nuevo álbum. Vénganse, vénganse. muchísimas gracias por comentarnos, si quiere una entradita, coméntele al país, ahí ponga, yo quiero una entrada, o si quiere una entrada, tal vez para algún familiar, algún amigo o amiga. Nosotros estamos receptando allí todas esas informaciones. Escríbanos, escríbanos, estamos en vivo, en el sistema en vivo, en Ambato Urbano, a través de la Casa de la Cultura, gracias a la gestión también de nuestra querida directora, la doctora Emilia Alvarado. Estamos también, Misha E. Guerrero, nos dice, quiero una entrada para verles a esos preciosos de la banda. Saludos, amigos, dice, vean, Misha. Saludos, Misha. Ya tiene allí, ya una admiradora, chévere, la banda. ¿Qué tal les ha ido en ese sentido? Si las chicas, si compaginan con la banda. Bueno, o sea, ya son gustos de cada persona, ¿no? Entonces, nosotros nos enfocamos más a hacer la música, ya los gustos de la banda. Esas respuestas de caballero, nosotros nos dedicamos a hacer música, ya las chicas que disfrutan. Las fans, ya ahí ya. Tienen que dedicarse a disfrutar, en cambio. Muy bien, así que. A seguirnos. Anótele, anótele, Misha, está pidiendo la entrada. Ah, sí, 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 es verdad, sí, es verdad, es verdad, muchísimas gracias, mi querido Stalin. Tenemos a Misha, ya le ponemos Misha E. Guerrero, muchísimas gracias Misha, que ya está participando para la entrada, las dos entradas que estaremos sorteando en nuestro sistema aquí de Ambato Urbano. También nos escribe Santi Ipiales, nos dice, buena taita, nos dice Santi Ipiales, muchísimas gracias. Santi, amigo tal vez de la banda. Es mi hermano. Ah, ya, chévere. Saludos, ñaño ahí. Chévere, chévere, entonces saludito. La familia presente también apoyan. ¿Qué tal ha sido ese apoyo de la familia de Stalin? Por cierto, muy importante. Bueno, es un tema un poco complicado más o menos hablando personalmente porque en sí no he tenido un apoyo así de mis padres, se podría decir, principalmente. Al 100% como se dice. De ahí con mis hermanos sí recibo ese apoyo, entonces ellos son una base para poder yo salir adelante. Excelente, excelente. Así, así. Pero pienso que conforme pasa el tiempo ya van entendiendo, van comprendiendo también y más que todo que la banda despunte y ahí van a decir, Ese es el anhelo que uno se tiene. Como siempre se dice, si uno sale todos queremos salir y eso es chévere. Esa es la idea también de este programa. el reto que despunte, yo le digo, Stalin, el reto que despunte ahí, chévere, va a haber. Sí, los papás, bastante apoyo. Así pasa, así pasa. Sí, bueno, dice Gabriela Silva también nos describe, buenas tardes chicos, saludos por favor a Gaby, Cris y Majito. Muchísimas gracias Gaby y un saludo fraterno, un abrazo aquí desde Ambato Urbano a Gaby, Cris y Majito que me gustaría saber de dónde nos escuchan, a ver, para enviarle el saludo así direccionado. Nosotros tenemos aquí los saludos direccionados, saludos fraternos. De dónde nos escucha Gaby y vamos a estarle enviando. Para mí no me saludo. Oiga. No, pero dice, para Gaby, Cris y Majito dice, o sea, nosotros que le saludemos a esas personas. Claro, claro, nosotros le saludamos a esas personas. Muy bien, por allí, Alejo también nos dice sino que quieren que le manden un saludo, a ver si alguna oyente está por allí, envíele un saludo a Alejín, así, ¿por qué no le saludan a Alejín? Dice Kevin Alejandro Zambrano, dice, ya se olvidó de mí, soy el productor de Cuenca, les comento que estoy en dos proyectos, en hacer sesiones Cypher, voy a iniciar por Ambato y adicional, estoy haciendo el intro, ya que con dos freestylers de Ambato que ya me confirmaron. Oiga, Kevin Alejandro Zambrano, es que yo le tenía a usted de otro nombre, pues Kevin. Con su vaca ha estado. Claro, yo pensando que me va a escribir así con el acano. Ya ha estado con el nombre completo. Ha estado con el nombre completo, el nombre de la célula. Ahí sí ya, si usted ya me dice, entonces ya le he explicado. Ya me acuerdo, ¿cómo no me voy a acordar de usted? Él nos estaba aquí apoyando en lo que fue la cuarta preclasificatoria, cuarta o tercera preclasificatoria de El Pache Ring. Él vino desde Cuenca también a ayudarnos acá en la producción y genial. Me estuvo mostrando por allí unos beats. Él se dedica a hacer producciones musicales también con varios artistas. Entonces, lo que nos cuenta. Fotografía, el que estaba haciendo fotografía. Fotografía. Ah, chévere, chévere. Saluditos de la mañana. Exactamente, exactamente. La persona que estuvo ahí haciéndonos fotografías y también un saludo para Rine, también que debe estarnos escuchando quizás allá en Cuenca. enviarle un saludo fraterno. Póngase su acá, no el nombre completo. Póngase el acá del estudio ahí para que le reconozcamos. Es que uno en este mundo del artista, tenemos tantas personas también que nos escriben. Ya se recuerda a las personas o por el nombre de la banda, les recuerda por el nombre de la banda o por el apodo o el nombre artístico. ¿Cómo es su nombre artístico? Chuta, no sé. Bueno, en mi Instagram estoy como guionbajotostado. ¿Qué? Imagínense, ¿y de dónde viene ese nombre? ¿Cómo así se puso así? No sé, se me ocurrió una vez y nunca más quise cambiar hasta ahora. Ya son años que he tenido ese nombre. Pero no le cambia, está súper, súper cool. Ya saben, seguirán ahí, guionbajotostado. Ya lo saben allí, síganle a nuestro compañero que también estará allí. Tostado dice ahí en el Instagram guionbajotostado. Muy pronto guionbajochulpi. A ver, explíquenle al público qué es chulpi, Gary. Chulpi, a ver, eso, chulpi tostado, oiga, no, no. ¿No sabe? No, el chuzo fritada me dice usted o cuál es el chulpi? Chulpi tostado. Chulpi, el chulpi. No, 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 ahí sí me cogió embajada. Cométela al país. Tengo entendido el chulpi tostado es el tostado más chiquito y es más. Por ahí va, por ahí va. Respondió el tostado más chiquito porque el tostado en sí es un poco más grande. O sea, el maíz viene aquí, bueno, en Ecuador hay maíz grande y maíz pequeño. Entonces, el maíz pequeño cuando se tuesta se, la palabra quichua es chulpi. Es más pequeño. Pequeño es chulpi. Aquí no solamente que nos entretenemos sino que también aprendemos. Se aprende también. Estamos informando, entreteniendo, aprendiendo, educando. Muchísimas gracias, Alex. Ese es el chulpi. Eso ha sido, yo primera vez a los 25 años me vengo a enterar así que es el chulpi. Todos los días aprendemos, aprendemos algo nuevo y eso es chévere. Muy bien. Entonces, enviarle un saludo, un saludo fraterno a Kevin Alejandro Zambrano también allá en Cuenca. Él es también de Guayaquil pero vive en Cuenca y está haciendo su carrera. Dice que va a ser un cypher, una sesión de cypher. Voy a iniciar por Ambato, dice, y adicional estoy haciendo el intro ya con dos freestylers de Ambato que ya me confirmaron. Oiga, Kevin. Avisará cuando esté por aquí para ver si... No se olvidará pues de su pana, Kevin. Verá que somos amigos, ahí yo también canto, o sea, haga la invitación, que pasa, así, vea. Es que ni se me acuerda de decir. Ahora explicando ya. Ponga su acá o escríbanos desde su página. Muy bien. Mayumi Hadley dice, veré si puedo estar allí con ustedes que nos escribía desde San Burundón. Vea. Entonces, Mayumi nos dice, va a ver si es que puede estar allí con nosotros en el Malecón 2000 y ahí estaremos participando con nuestro representante Tungurahuense que es Hidra. Estará participando también allí en nuestro sistema de batallas y en la final de Pacherín Final Nacional. El ganador de allí se va a Perú y Dios quiera podamos también conseguir esa plaza para irnos a Perú. ¿Usted está dispuesto a irse a Perú, Alejito? Al Machu Picchu, claro que sí. ¿Qué se necesita para allá? ¿Visa? No, con la cédula no más se va, pero saquen su visa o su pasaporte. Ya, chévere. Para que le fichen así. Excelente, excelente. Eso yo escuché una vez, ¿verdad? Decía, si usted quiere ser de los artistas que le inviten a otros lados, tenga listo su pasaporte. Primero, ¿sabe qué pasaporte? Porque a veces les invitan y se quedan porque no han tenido el pasaporte. Divierten el pasaporte, invierten su carrera. Si usted quiere salir, incluso para las bandas también, ¿no? Las bandas también deberían. ¿Ustedes están trabajando tal vez con algún manager? Alguien que les… O es ya más. O es todo ustedes. No, yo creo que de nuestra parte ha sido autogestiao mismo entre los que integramos la banda. Entonces, así hemos salido adelante y como ven, estamos de a poco haciéndonos conocer un poquito más. como se ve, por ejemplo, ¿ustedes están de acuerdo en tener manager o porque ya se ha visto, ¿no? Hay testimonios de que no necesitan, no necesariamente… Hay quienes les gusta y quienes no. Pero si quieren un poquito cortar el camino, como se dice, está del manager ahí. No sé, bueno… A criterio personal, más que… A criterio personal creo que es mejor así, o sea… Independiente. Independientemente. Ya en cuestiones, no sé, tal vez ya más burocráticas o algo, tal vez ahí sí sería necesario porque uno no se conoce de todo tampoco. Ajá. No se sabe de todo. Claro, un manager también te guía en lo que es, ahí te ponen un abogado… Claro, exacto. O te saca contratos grandes ya con multinacionales, qué sé yo, con Sony, con ese tipo de cosas. Entonces son cosas grandísimas. sí. Excelente. Kevin también se desempeñaba en ese sentido como manager, ¿no? Les cuento así el amigo que nos estuvo escribiendo desde Cuenca, así que ya lo saben ahí, manager. También preguntar a todos nuestros queridos oyentes, a todas las personas que están en nuestro sistema en vivo, sigan comentando, quiero una entrada, quieren ganarse una entradita para el Taita Sofes que va a ser aquí el 27 de agosto en Casa de la Cultura. Escríbanos aquí en nuestro sistema en vivo, quiero una entrada y vamos a estar allí anotándoles ya para el sorteo. También, si está usted de acuerdo, tal vez hay músicos entre la audiencia, ¿está usted de acuerdo en tener un manager? ¿Cree que sirve de mucho o poco el manager? Alejinto Santander también es su propio manager, ahí que nos comente, que nos comente, a ver, ¿qué tal eso de los managers? Oiga, yo, le cuento que hace dos semanas conseguí un manager. ¿De acuerdo o no? ¿De acuerdo? Conseguí un manager, una manager. Claro, ya ahorita, le puse a trabajar y le dije, ya a ver, usted tiene que ser mi manager. Muy bien. Maneja hasta Ambato Urbano también. Claro, tiene que manejar ahí. Oiga, es que las mujeres son para las finanzas, son buenas. Entonces, ahí nomás le dejo ese dato ahí boteando a Lejín, ahí va. usted que tiene tres, cuatro mujeres. Ey, mi hijo, ¿cómo me hace quedar? No, negativo. Muy bien, entonces Mayumi nos dice desde Guayaquil, veré si puede estar allí con ustedes, Mayumi, invitada, entonces, al Malecón 2000, allí estaremos el día 3 de septiembre, también cubriendo lo que será la participación de nuestro querido representante tungurahüense, Hidra, que estará ya participando en la final nacional de Pache Ring. Liz Hippie nos dice, éxitos mis taitas, les amo, dice Liz Hippie. Así que… Mi ñaña, un saludo también a mi ñaña que están ahí pendientes. Qué chévere, qué chévere la familia ahí apoyándole totalmente en la carrera musical. Eso, es inspirador, creo yo. Sí, sí. Dígame usted. Muy bien. ¿Y usted nomás es músico de su familia o si hay algún primo? Bueno, prácticamente mi primo es el baterista igual de la banda, entonces, el hermano de él también es músico, él es maestro, es pianista, el papá de ellos que es el tío que les comenté que tiene un estudio. Pero bueno, él es más por hobby, de ahí tengo otros primos también que les gusta la guitarra, pero igual es más por hobby cuando nos reunimos para sacar canciones así, los hacemos y nos sale chévere. Es chévere sus fiestas familiares entonces. Claro, últimamente al menos nos hemos estado organizando como grupo de la familia prácticamente para tocar ahí cumbias, baladas, etcétera, ahí amenazándolas. Claro, sí sale chévere para que te vi. Excelente. Nicole Vanessa nos escribe las chicas compaginamos muy bien con la banda. Bitchy. ¿Cómo que no hay fans? Ahí están las fanáticas. Nicole es el novia del guitarrista de Christian. Ah, chévere. También está pendiente. ¿Cuántos integrantes son en la banda? Tres, tres. O sea, es un guitarrista, bajista y baterista. Exacto. Muy bien, chévere. Ahora las bandas antes tocaba tener segundo guitarrista, tener tecladista. Tecladista. Ahora, ¿cómo le hacen ustedes en ese sentido? ¿Cómo así solo tres? Bueno, creo que nosotros nos adaptamos así porque a base de nuestros riffs es que tenemos la interpretamos mejor dicho por ejemplo en los solos de guitarra interpretamos ahí los sanjuanitos, el hardcore, el metal que nosotros nos damos a conocer con eso. Entonces, nos implementamos por ejemplo igual en la batería tenemos no simplemente es la batería así común que siempre se toca también hay las campanas, el timbal, el ritmo que le da a la cumbia ese sapo, el sapito ese también le implementamos y eso es algo característico para nosotros como banda porque no se encuentra una banda que tenga esos sonidos particulares entonces de ahí nos acoplamos de eso. Excelente, una fusión que está hasta el momento interesante yo ese día les voy a escuchar por primera vez pero allí estarán desplegando totalmente todo el contingente técnico y artístico ya somos hinchas del title exactamente Emily Guzmán nos dice contando los días para irles a ver Emily muchísimas gracias saludos a Emily también saludos también para Emily si desean nuestros queridos oyentes si desean dos entraditas las estamos regalando aquí en nuestro programa escríbanos yo quiero la entrada y ya estarán participando yo quiero la entrada y ya estarán participando por dos entradas que están aquí gracias a nuestro compañero Kevin y a nuestro compañero Stalin perdón ya le cambié de nombre a nuestro compañero Stalin por por la gestión aquí también de las dos entraditas el tostadín muy bien a ustedes le gusta que le digan tostado si no hay problema ya nuestro compañero entonces el tostadito vamos a estar aquí nuestro compañero que también nos regala dos entraditas para nuestra audiencia nos escribe también Maggie Maggie dice saludos a Majito desde Salcedo saludos a Majito desde Salcedo le cuento que Majito está ahí monitoreándonos como ya es en esta ocasión en este tiempo donde ya entran todos a clases donde ya los profes también ya están haciendo un poco full ahí haciendo sus programaciones toda la tarea que ser maestro no es nada fácil sino que tienen que hacer ya una planificación para todo el año la planificación que a veces uno no hace ni para el día ellos lo hacen para todo el año para todo el año entonces ahí chévere también la labor de los profes que ya están también escuchándonos y también allí atentos de lo que estamos aquí los saluditos y las preguntas también que estamos respondiendo en Ambato Urbano si tienen alguna pregunta si tienen algo que comentarnos coméntenos aquí en nuestro sistema en vivo a través de Facebook Live en Ambato Urbano nos dejan más mensajes nos dice María Luisa G saludos a la banda Taita muchos éxitos muchísimas gracias muchas gracias María Luisa un saludo igualmente excelente excelente un saludo fraterno desde aquí desde Ambato Urbano y desde el Taita Fest el Taitazo Fest Eliana Guzmán nos deja ahí unos corazoncitos con fuego chévere nos dice ahí ¿cómo se puede interpretar un corazoncito con fuego? como la pasión la pasión así al borde saludos a Eli también Eliana Guzmán muchísimas gracias Eli gracias por estar en nuestro sistema en vivo si quiere ganarse una entrada tal vez para usted para su amigo o amiga o algún familiar coméntenos aquí en nuestro sistema en vivo yo quiero ganarme las entradas y ya estarán participando las novias de los músicos somos las managers dice chévere chévere Marcando territorio pisando fuerte la cuota femenina aquí en Ambato Urbano chévere las novias de los músicos somos las managers oiga eso parece meme y es una realidad tremenda parece chiste pero es anécdota parece chiste pero es anécdota coméntenos allí si usted también o sea las chicas las chicas que están conectadas aquí en nuestro sistema en vivo ustedes manejan la vida de sus músicos como lo hacen así ya ahí está la pregunta Johnny Alex nos dice donde grabaron Taitas quiero una entrada ya le vamos a anotar y coméntele al país Stalin donde grabaron Taitas como ya les había mencionado nosotros tenemos el sello discográfico de Pan de Cordero entonces ahí cualquier cosa con Julio Valle que él es nuestro sonidista nuestro nuestro ingeniero ahí él tiene el sello discográfico Pan de Cordero entonces cualquier cosa cualquier situación para en ese sentido que se comuniquen con Julio Valle muy bien es un excelente profesional con Julio Valle oiga y le pregunto el disco sale en formato original si chévere ahí vamos a lanzarlo a plataformas como son Spotify y Deezer o sea van a estar vendiendo también el disco aquí en el evento físico o no físico todavía si me parece que si vamos a tener todavía porque como estamos todavía sacando el diseño del disco del disco con nuestro diseñador gráfico entonces todavía está trabajando en ese el nombre del diseñador chuta es Anthony no recuerdo cuál es el el apellido pero es el AK ya ahorita les comento ahorita voy a buscar como está en proceso también como que vamos ahí es ya su diseñador gráfico o les recomendó tal vez Julito Julito nos había recomendado pero es un excelente diseñador chévere yo le cuento que hace poco nomás me encontré ahí en una biblioteca un librito de diseño gráfico realizado por Edgar Castellanos oh qué loco qué chévere ese librito ahí tiene la recopilación de todos los diseños que han habido de los festivales del triple F diseños de de los discos de Mamá Vudú diseños de los discos de fusión mutágeno pero hechos por él mismo hechos por él entonces es un librito muy interesante algún rato les voy a compartir él es diseñador gráfico claro ahí yo me enteré porque yo o sea uno no no sabía entonces ya viendo el documental me supe ya chévere usted usted la entrevistó no es cierto claro entonces ahí se dio cuenta yo no sabía pues entonces yo veo ese librito ahí mal parqueada dije a ver por hacer mención aquí está nuestro diseñador Anthony Alexis Acuña Amaya muy bien en Instagram le encuentran como a4 guión bajo Anthony con h intermedia y y al final muy bien muy largo está de que guión bajo tostado más rápido ahí me pasa el link no pero sí recomendado súper chévere se le ve la página está de que haga un un pequeño resumen de 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 su acá para que a veces eso hay que ponerse un nombre más simple para que lleguen de una por ejemplo yo me llamaba negro rap y ahí todo el mundo me conocía me cambio ese nombre pongo gare deluxe chuta ya nadie ya nadie yo sé decir a ver y con ustedes gare deluxe y luego así negro rap está como Bob Esponja cuando sale y se regresa así igualito igualito entonces coméntele ahí al país si usted me conoce como negro rap como gare deluxe y en cambio estoy como alejo pero con el cero o sea ponen la o y en vez de la o el cero oye y el cero de qué es ya por qué se puso ahí un cero para que llegue más rápido o sea para para distinguirse digamos sí o sea es que tú pones alejo y con el cero y tal salgo yo ya chévere o sea no hay nadie más y Escobar bueno ya Escobar mucha gente ahí Pablo Escobar y el nombre artístico artístico el acá hace años era Dajos loco era combinación de Daniel y Alejandro loco Dajos oiga y eso me suena así digo Dajos Dajos en sí no es no es en sí solo Dajos era mi acá y bombardeaba así un chance cuando en los mundos eso me parece que por ahí en los bajos mundos ahí por ahí del dos mil qué sé yo trece catorce por ahí salga ahorita mismo usted que está en nuestro sistema en directo salga ahorita mismo a la fachada de su casa y si dice Dajos ya no existe si dice Dajos ahí ya ya sabemos del responsable eso pues ya sé pero bueno ahorita lo de como es de velo porque ya no hago ese tipo de cosas no le gusta o no ha tenido tiempo qué bombardía claro no ya ya la verdad incluso ya no no avanzo ni a a taggear así ya tiene que practicar es que ya me olvidaba son años igual hacíamos pinturas en baños nos íbamos a hacer graffiti así ahí sí graffiti pero yo era el que les rellenaba las letras y eso nada más pero chévere esa y esas experiencias excelente excelente por allí también nos siguen escribiendo nos siguen escribiendo dice Rafael y Piales nos dice las chicas siguen a los guitarristas y bajistas no a los bateristas empecé ¿qué es lo que pasa? Rafael Limpia ¿les es su baterista tal vez? sí sí él es nuestro un saludo fraterno de Rafael entonces como es que iba a estar soltero claro tal vez no a ver coméntele coméntele al país a ver qué tan difícil es para un baterista conseguir chica oiga yo ¿sabe lo que es difícil con los bateristas? hacer que en el en el ensayo se callen un ratito hasta afinar las guitarras eso es lo más difícil entonces allí ahí ya le tenemos el dato entonces Rafael Limpia experiencias así que en las tocadas ¿alguna experiencia chévere alguna experiencia no tan chévere? una chévere empecemos Chuto bueno para mí todas las las tocadas que he tenido han sido chéveres porque bien o mal a veces falla yo qué sé el sonido falla la afinación se desafina no sé bueno la experiencia chévere que tengo siempre es que que me gusta ver a la gente cómo cómo se anima cómo está saltando cómo está sintiendo la música cómo está cabeceando mochando en el pogo conectar digamos conectar así con la gente exacto eso es lo más chévere yo creo que eso para un artista es lo lo primordial o sea lo que a uno le llena le gusta y bueno una experiencia no tan buena no tan buena que tuve una vez fue que se me había acabado la la batería del bajo y yo no ni me había dado cuenta oiga yo primera vez me entero que los bajos tienen batería sí tienen sí sí y cómo así o sea para qué qué es lo que hace la batería es que existen bajos pasivos y activos entonces coméntela el activo el activo utiliza baterías las las baterías normales las doble A así esas esas baterías que tienen así las dos camisitas exacto esas esas que uno ponía la lengua así para ver si estaba cargando eso es eso es coméntelo al país cómo es que ponía la lengua oiga nunca he hecho eso ahí se ponía pues así entonces una vez servía todavía una vez yo había había cometido la imprudencia de comprar baterías prácticamente tenía baterías nuevas y o sea no sé creo que fue en mis inicios que no no conozco mucho de esos temas cogí las dos baterías y las uní según yo para dejarles de ahí y y resulta que se descargan las baterías o sea al haber desconectado las dos baterías se descargan entonces el rato que voy a conectar porque ya la iba a cambiar decía porque estas son nuevas voy a utilizar una de estas conecto y no valía no valía datazo datazo big data ahí entonces nunca hubo y ya nunca hubo tres subidos ya prácticamente claro ya estábamos tocando pero y cómo lo lo maniobraste tuvimos que amagando tuvimos que bueno y claro obviamente yo hacía como que tocaban hasta terminar la canción al menos y tener que parar un rato y buscar otra batería en ese momento sí fue un chance oiga hay un chiste de bajistas dice anécdotes pero hay un chiste de bajistas pero no lo vas a escuchar es porque saben decir que el bajo no se escucha y ahorita que ya estoy ya estoy acostumbrado ya a esos esos chistes y oiga me llama la atención lo que estaba amagando pues o sea y la gente no se dio cuenta o si se dio cuenta la gente no pues que se va a dar cuenta ya pues entonces ahí ahí toca apelar al al ingenio claro con la gente así amagando si hay algo que sea no se toque improvisar ese rato bueno yo les doy un consejo a los músicos amigos músicos si es que les pase eso algún rato tal vez ese rato pónganse a interactuar con el público ustedes como artista que están ahí toda la gente pendiente de ustedes háganles interactuar háganles que se conecten más y ahí pueden rellenar ese hueco planear van planeando van planeando si es verdad si le cuento una anécdota una vez yo así estoy cantando también y en las dos primeras frases de la canción cojo y entro mal entonces me olvidé todita la letra y ahí empieza la improvisada pues ahí la improvisada y tres minutos de improvisación amigos se dieron o no se dieron cuenta pero eso es algo bacán por ejemplo de los panas que hacen rap es algo que a mí me gusta también porque a mí sí me gusta full bastante el rap el hip hop es algo chévere que tienen esa esa forma de de improvisar de improvisar en el momento y y le sale bacán es como si nada así sigue todo el concierto es buenazo oiga chévere le invitamos entonces le invitamos a usted también Stalin que venga a ver tal vez los eventos que tenemos los eventos que realizamos también con ambato urbano con epicentro ambatles con epicentro sistema de batallas y con la casa de la cultura también realizamos batallas de freestyle entonces la más próxima que tenemos déjemele el día de mañana será el día de mañana nada más y nada menos que en el parque ceballos allí nos vamos a pelear ahí con con todo la fuerza de la ley la fuerza del orden nos vamos a pelear nos vamos a ir a tomar el espacio nos vamos a tomar el espacio público que también eso está en la psiquis de los artistas urbanos de los artistas independientes tomarse los espacios públicos exacto entonces ante las burocracias nada más queda nosotros tomarnos así los espacios públicos entonces ahí le invito le invito Stalin si puede bajar mañana estaremos desde las 2 de la tarde estaremos en el parque pleno parque ceballos ahí estaremos con el sistema de batallas así que a toda nuestra querida audiencia ya lo saben claro epicentro ambatles a esa hora porque ya ya hicimos ahí unos convenios y también los chicos se unieron a la marca entonces muchísimas gracias por confiar también en epicentro sistema de batallas que se va expandiendo todo para hacer que el freestyle es la única manera de crecer el freestyle ambateño el freestyle ambateño crezca el freestyle ambateño también se fortalezca aquí en Ambato y lo que están haciendo ustedes también felicitarles por la labor que hacen de también rescatar el metal que ha estado un poco ya olvidado en estos tiempos se nos quieren olvidar del metal en estos tiempos urbanos en estos tiempos urbanos donde ya todo es reggaetón trap drill y ahora sacar así música con instrumentos chuta es de bastante valor entonces también tenemos mensajes 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 que nos dejan en el momento Nicole Vanessa dice si lo hacemos o sea se refiere a lo de manejar la vida de sus músicos anteriormente están presentes aquí le dieron mensaje le maneja o no le maneja la vida a su novio entonces usted es una manager así lo vamos a decir entonces Nicole Vanessa muchísimas gracias no es tóxica es manager es manager descubrimos algo algo nuevo claro y ahora sí son managers es mi manager te presento a mi manager mi taxi mi taxi manager muy bien Nicole Vanessa así que un fraterno saludo también un fraterno abrazo de parte de Ambato Urbano Rafael Ipiales nos dice negado tíos dice mi corazón tiene dueña saludos amigos excelente programa estamos en contacto ese día a cabecear él es el baterista de Taita así que muchísimas gracias Rafael dice negado ha tenido novia pues también negado mi corazón tiene dueña es que los hombres somos somos seres de una sola mujer así es lo que no entienden a veces a veces no entiende la colectividad oiga entonces ante eso oiga ha tenido esas fans así que se suben al escenario o le están esperando así que se baje del escenario para para decirle algo ha tenido una experiencia de eso no 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 que se suban así pero hay si hay si hay gente que que se que se acerca y nos dice tomemos una foto así cosas para excelente si 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 es chévere también en ese sentido el acolio que se siente de la gente de aquí de nuestra tierra igual claro chévere le cuento que una vez yo estaba así animando un evento ahora me dedico a animar batallas de freestyle entonces estaba animando ahí la batalla en el parque de la familia y viene una chica y me regala un chocolate enfrente de mi novia yo así digo toma toma este chocolatito digo para ti misma así sin saber qué hacer sin saber qué hacer no dijo nada la manager no ahí la manager solo dijo trae ese chocolate me lo como yo dije todo bien así es para este mismo después le estaba reprendiendo en casa hablamos le ha dicho en casa hablamos ahí vienen las represalias jajaja 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 claro claro bueno pero entonces Rafael también nos dice estamos en contacto ese día para cabecear entonces chévere Rafael el baterista de Taita Dios mediante ya les vamos identificando y ese día vamos a estar ahí con ustedes acompañándoles también aprendiendo también de esta bella labor que realizan que es ser músico el mundo de la música tiene muchas anécdotas muchas cosas bonitas entonces allí el día 27 estaremos también con ustedes si usted que nos está escuchando en nuestro sistema en vivo quiere ganarse una entrada coméntele coméntele al país ahí en nuestro sistema de Ambato Urbano comente quiero ganarme la entrada repito quiero ganarme la entrada facilísimo y se va a ganar dos entradas que estamos sorteando valoradas en 5 dólares cada una así que ya lo pueden si usted quiere asistir no se lo pierda va a estar un evento totalmente de calidad van a haber músicos también de calidad ya vamos a comentar acerca en cambio de los músicos que estarán presentes y en este momento vámonos a un corte comercial y seguimos con los mensajes en vivo coméntenos coméntenos todas las dudas todo lo que usted quiera preguntarnos estamos aquí para responderlo en Ambato Urbano volvemos en pocos minutos porque tú te lo mereces porque tú te lo mereces prepárate prepárate el ambiente perfecto en VIP Club en VIP Club cócteles música música amigos amigos elegancia y distinción te esperamos te esperamos sector de Engaurco Venezuela y Bolivia a dos cuadras atrás de la buta VIP Club en VIP Club VIP Club muy bien muy bien continuamos en Ambato Urbano estamos aquí a través de www.culturatunguragua.com y a través de Facebook Live en nuestra página oficial de Ambato Urbano comentarles las noticias que se van dando a esta hora de la tarde tenemos la preclasificatoria de Gold Battle que será el viernes 19 mañana el viernes 19 de agosto de 2022 en el Parque Ceballos a las 14 horas 45 empiezan las inscripciones a las 15 horas iniciará el evento como tal estarán las inscripciones a dos dólares habrá premios para el primer y segundo lugar el primer lugar se llevará un cupo a la final regional de Gold Battle que se va a realizar en Ambato más una orden de comida y el segundo lugar estará llevándose el cupo nada más pero nada menos tampoco el cupo a la final regional de Gold Battle este es un evento que auspicia y organiza Epicentro Ambattles Freestyle World Ecuador Epicentro Batallas y Ambato Urbano también tenemos la final nacional de Red Bull Batalla será el 20 de agosto a partir de las 17 horas esto será en el centro de convenciones del teleférico en Quito el 20 de agosto a partir de las 17 horas así que ya pueden acercarse todas las personas que estarán participando también enviarle un saludo muy fraterno un saludo muy especial a Barpa que estará participando como juez de esta competencia de la final nacional de Red Bull Batalla a realizarse en Quito el 20 de agosto este sábado a partir de las 5 de la tarde Barpa es el juez también que hemos tenido aquí en nuestro sistema de batallas de Epicentro así que enviarle un abrazo fortísimo también a Barpa que ha llegado a conseguir este logro porque es un logro importante para la zona centro para la sierra ecuatoriana poner un juez también en la Red Bull Batalla entonces allí estará nuestro compañero Barpa enviarle un saludo fraterno que también estará allí participando con nosotros vamos a un corte comercial y volvemos en Ambato Urbano porque tú te lo mereces porque tú te lo mereces prepárate prepárate el ambiente perfecto en VIP Club en VIP Club Copteres Música Amigos Elegancia y distinción Te esperamos Sector de Engaurco Venezuela y Bolivia a dos cuadras atrás de la UTA VIP Club en VIP Club VIP Club Ambato Urbano Ambato Urbano Ambato Urbano Ambato Urbano Todos los jueves de once a trece horas con la conducción de Lenin Santos nuestros panelistas María José Lucero Alejo Escobar Peter Mejía Síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Ambato Urbano en Instagram como Ambato Urbano TV con la información más completa de la escena urbana en Ambato Ambato Urbano Música Videos Entrevistas Arte Todos los jueves de once a trece horas por www.culturatumburagua.com Síguenos a través de la radio de la Casa de la Cultura Tumburagua porque Ambato está bien representado Muy bien continuamos aquí en Ambato Urbano Ambato Urbano aquí en la Casa de la Cultura gracias a la gestión también de la doctora nuestra directora la doctora Emilia Alvarado Sevilla muchísimas gracias a todas las personas que hacen Casa de la Cultura aquí en Tumburagua y a todas las personas que nos siguen en las redes sociales continuamos con nuestro invitado es parte de la organización del Taitazo FES que se va a realizar el 27 de agosto de este año estaremos aquí participando también en la cobertura y participando también con todos los artistas allí también para saber qué es lo que piensan qué es lo que nos pueden contar a la Cámara de Ambato Urbano y realizar la cobertura necesaria estábamos leyendo los mensajes si usted está en nuestra sintonía escríbanos preguntas que quieran hacerle a nuestro invitado o quieren ganarse una entrada estamos sorteando dos entradas pueden poner yo quiero ganarme la entrada y van a estar participando ya tenemos participantes que están aquí ya anotados en nuestro cuadernito quiero ganarme la entrada y usted está participando automáticamente por una entrada de cinco dólares que es para este día sábado 27 de agosto nos dejan un mensaje dice de qué hablan las letras de sus canciones coméntele al país bacán bueno principalmente las letras de nuestras canciones se basan en el cómo nosotros tratamos de manifestarnos es como un grito social que nosotros representamos en nuestras letras ante la qué sé yo la oligarquía el abuso de autoridad que tienen los gobiernos hacia los pueblos hacia la gente que lucha día a día entonces en eso principalmente se basarían nuestras las letras de nuestras canciones en su mayoría porque igual tenemos letras de las canciones que son como un cover se podría decir de ritmos ecuatorianos de música nacional entonces también las letras de nuestras canciones están basadas en eso ya chévere entonces ese sentido social sale digamos o sea mejor dicho quisiera saber desde ustedes mismos cómo así letras sociales bueno prácticamente porque por todo lo que hemos vivido en la última década se podría decir por tanto tanto abuso de los gobiernos de turno que han habido en estos tiempos por la corrupción por el abuso de autoridad que tienen porque sólo ven para ellos y por llenar sus propios bolsillos entonces es el grito de lucha que nosotros tenemos ante todas estas iniquidades ahí me nace una interrogante que estuvimos tal vez mencionándola hace algunos días la juventud en todo el ecuador es como que ya no confía mucho en la política sin embargo yo lo expreso de esta manera y quisiera saber qué opinan también nuestros panelistas la política es algo de todos los días y si nos despegamos de la política entonces ahí es donde entran personas que no están ni siquiera preparadas y ellos son las que nos representan ni nos representan pero ellos están ahí tomando las decisiones entonces ¿están abiertos ustedes alguna vez también a hacer activismo político tal vez con la banda que es de sentido social? Yo creo que sí porque lo que nosotros también queremos hacer llegar a la gente es que 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 den como que ese paso a que ellos también tienen autoridad o sea el pueblo en sí tiene autoridad ante ante todos estas inequidades como ya lo mencioné entonces también es como hacer un llamado de atención a la a la gente también que que porque no sé tal vez tiene la no sé qué sé yo yo digo tiene la cara bonita tal vez porque hizo un programa chévere que a la gente le gustó hay gente hay gente que ni siquiera está preparada para para un cargo público y se ven o que se lanzan a concejales a a a esos cargos públicos por ser popular exacto ¿sabe quién va de concejal para Quito? ¿Quién? Diego Villasís no para para que vea para que vea mi pueblo ecuatoriano ¿sabe quién va para alcalde de Quito? Chinto Espinosa para que vea entonces no sé bueno en ese en ese sentido en ese rumbo son ecuatorianos y al final pero es que ahí cométela al país es que sí da un poco de indignación porque en el sentido de que hay gente que es preparada pero no es popular entonces no se le conoce y y y ese es el gran lío que siempre hemos de tener porque hay mucho mucha gente preparadísima con conocimientos de de poner ahí que nosotros del pueblo deberíamos ponerlos ahí pero en cambio ellos no hacen la gestión de poder venderse como esa persona que el pueblo está buscando entonces es marketing puro pero en cambio ellos no no están en ese rubro en cambio y eso por eso no sé si el el que fue candidato presidente que es de de acá no sé si me ayuda tal vez el que fue candidato dice de dónde para presidente pero que es de aquí de ambato candidato de presidente para oiga y si si nuestra colectividad por favor los que están ahí conectados nos pueden decir qué candidato ambateño estuvo para presidente se suponía que no que no que no iban a darles votos y al final quedó casi en cuarto puesto y ya se vienen las elecciones en cambio para alcaldes para concejales urbanos concejales rurales así que y es más no yéndonos tan lejos para alcalde también estoy viendo personajes pero que no mismo pero es que en cambio nosotros que estamos diciendo comentando dice entonces voten ustedes porque no pero es que no es eso sino que busquemos gente que esté capacitada uno mismo tiene que prepararse exactamente pero en cambio yo en mi caso a mí no me gusta la política es que tiene que gustarle a eso me voy no me gusta la política pero sé de política un poco para poder ponerle a alguien que sea por lo menos que me represente en algún voto es como que no hace mayor cosa un voto es así un voto de cuántas personas hay gente que dice por mi voto ganó es que mi voto vale por tres hay gente que sí pero bueno no yéndonos tan lejos ayer estaba por mi barrio porque soy de Engorco entonces ahí están cogiendo la directiva del barrio por ejemplo ahí puede empezar en su camino en la política exactamente por ejemplo puede empezar como un activista en el barrio después hace gestión en su barrio ya la comunidad le conoce sabe que está haciendo moviendo el barrio poniéndole adelante el barrio chévere entonces otros barrios que le empiezan a conocer no es cierto claro y así se vota para alcalde exactamente ese es un proceso esa es la manera y así mismo lo hizo el presidente de El Salvador el buquel ¿cómo salió él? barrial después primero estaba en las regionales luego en las nacionales alcalde y después pum presidente y ahora es uno de los mejores supuestamente presidentes a nivel mundial incluso le ponen en tercer lugar no sé qué tan verá sea eso pero bueno ahí a nivel global está así claro en todo caso a nuestros jóvenes también ya que tocamos el tema que hace música social el Taita entonces también o sea incitarles a nuestros jóvenes que no abandonen quizás la política la política es cosa de todos los días y hay que hacerlo ya sea en su casa desde su casa desde su casa tiene que empezar así ordenando así a su familia ayudándole de ahí salta al barrio de ahí salta a las comunidades de ahí ser un buen vecino es también hacer política no botar basura donde el vecino o poner en la calle o muy alto el volumen en su casa por ejemplo también oiga y cuando hacemos los conciertos entonces pero ya ya se tiene que anticipar también un poco al barrio y ahí ya se anticipa pero no así hay gente que coge a la el domingo a la a Pato Urbano están escuchando a todo volumen ahí en los barrios sí pero por el teléfono también con audífonos también chévere entonces en ese sentido saludarles fraternamente a todas las personas que están iniciando también su carrera política y que pueden hacerlo en sus barrios muy bien tenemos eventos que se van a venir le cuento que hay un evento solidario un evento que va a conllevar el deporte la música el baile y juntos por una noble causa coméntale al país porque ya veo que está ahí sábado 27 de agosto desde las 9 de la mañana lugar calle colombia entre chile y costa rica en inga urco sector de la uta en su barrio en mi barrio ya ni he sabido entonces en su barrio si usted no va y cubre eso y menos con lo que le voy a decir ahora si usted no cubre eso ya de más va a estar ahí Gabo Conce ya anótelo va a estar Chester Du que también son músicos urbanos va a estar ahí Negro Flow que también músico urbano y va a estar nada más y nada menos que su amigo ¿cuál será? Gare Deluxe el original Negro Rap Negro Rap ya me identifico negro me identifican por negro rap entonces ahí va a estar Gare Deluxe también poniendo la cuota ahí para no solamente para divertirse sino para apoyar con un granito de arena eso también es política o no es política claro que sí claro que sí chévere bacán gracias estamos ahí entonces también aportando con nuestro granito de arena para ningún partido político pero es política claro eso es diferente muy bien entonces comentarles comentarles a nuestros queridos oyentes que pueden ganarse una entrada dos entradas más bien dicho se pueden ganar dos entradas totalmente gratuitas aquí en Ambato Urbano para el Taitazo Fest así que usted nada más tiene que poner allí en nuestro sistema en vivo en nuestros comentarios de nuestro video en directo pone en nuestros comentarios pone yo quiero ganarme la entrada y automáticamente ya está participando por una de las dos entradas que las vamos a estar aquí regalando más adelante en nuestro en nuestra página de Ambato Urbano eso comentarles cuando son las 12 horas con 53 minutos ya vamos cerrando nuestro programa pero continuamos con la información pertinente la información a esta hora de la tarde lo que sigue suscitándose aquí en la ciudad de Ambato vamos a hablar antes de que se me vaya vamos a hablar de los músicos que estarán en el Taitazo Fest los músicos que van a estar en el Taitazo Fest ¿cuál? las bandas ya vamos a buscar la información de los músicos que estarán en el Taitazo Fest y ante esto comentar vamos a ir comentando cada uno de ellos como si los conocen si son bandas que ya han tenido una trayectoria son bandas nuevas quizás o grupos que ya están establecidos o que estaban en un stand-by y ya se juntaron también exactamente tenemos la información Blight o Blite ¿cómo se pronuncia? Blight Blight muy bien ¿esta banda de qué es? ¿qué género realiza? igual metal metal en su gran parte bueno esta banda es conformada en la ciudad de Ambato en el año 2015 tiene como influencia el metal en general y también esta banda tiene un EP denominado Ibi que cuenta con las primeras canciones compuestas por la banda esta banda esta banda está de regreso porque ellos dejaron de tocar es la banda que conforma también el colectivo de nosotros de Grito Centro entonces esta banda está de regreso para para deleitearnos con la música que tiene genial entonces estará Blight también participando en el Taitazo Fest está de facto también de facto esta es la la banda de Alvarito que les mencioné ellos también bueno son una banda que ha sido creada aquí en Ambato y parte de Ceballos tienen composiciones pausadas y agresivas que se basan en el metal y en el rock las letras hablan de veracidad del metamorfismo constancia y su música ha tenido gran recepción enlazándose con bandas de la escena nacional ahí tenemos a los integrantes que son Alex Gallardo en la batería Carlos Ruiz en el bajo Londres Bayas en la voz gutural y Álvaro Ortiz en la guitarra chévere Londres Bayas era mi compañero en la U vaya y fue evolucionando en el nómada estuvieron tiene ahora una voz genial claro sí cuente cuente en el nómada en el nómada ya en Puyo estuvieron tocando y la rompieron ahí sí 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 bastante acogida de la gente también garantizados y también vuelven en el nómada pasado del Puyo ahí volvían después de muchos años que no tocaron juntos pero ya ya se han puesto al corriente dice y ahí sí ya muy bien entonces este sábado 27 también los tendremos ahí en el Taitazo Fest está también Pato Romo para poner la cuota salsera y bailadera Pato Romo Patito Romo él es igual cantautor aquí ambateño el cual igual tiene una experimentación rítmica y melódica del rap con estilos musicales de vanguardia de de identidad latinoamericana las estructuras literarias están basadas en la cotidianidad universal e inspiradas en acontecimientos del folclor urbano y rural este amigo gran amigo Patito Romo es parte del sello discográfico ambateño llamado Boceto Pro chévere chévere ahí tenemos la información entonces Boceto Pro también creado por él mismo Boceto Pro y estuvo lanzando un tema que se llama Fermento un videoclip que hace poco nomás lanzó Pato Romo ya lo pueden ubicar también aquí en la página de Ambato Urbano una bailadera ahí para bailar con Patito Romo claro ahí está es un video genial ahí están varios integrantes de su banda ahí está participando Alvarito también Álvaro también está allí participando en el video está el hermano estaba riendo un poquito también porque hacen cosas chistosas locas en el video y está chévere invitarles a todos nuestros queridos oyentes a que lo revisen está publicado en Ambato Urbano allí está el videoclip Fermento producido por Boceto Pro y es el nuevo video de Pato Romo mi canal de YouTube también ahí de Pato Romo está ahí muy bien Siniestro y DJ Memo Siniestro hay varios siniestros el que hace beats el realizador audiovisual el diseñador el productor el rapero el tatuador el fanático de la ropa vintage dice el que escribe todos y cada uno de ellos tienen sus talentos y sus méritos tal es así que los reúne Antonio Segarra con su acá Doctor Mo fundador del sello subterráneo Rec con la compañía de Pablo Valdés acá DJ Memo quien es el que le mete la pimienta en la mezcla señalado como uno de los artífices necesarios para la explosión de la escena del hip hop en Ambato ellos traen su show cargado de puro estilo clásico y mucha versatilidad exponiendo sus temas inéditos que próximamente serán parte de su disco de su primer disco como solista excelente excelente entonces Siniestro y DJ Memo también estarán participando veo que se han unido han hecho una buena dupla y allí ya tienen la cuota también del hip hop underground que estará también participando en el Taitazo Fest enviarles también un saludo DJ Memo también participante de Fusión Mutágeno entonces chévere también una experiencia totalmente enriquecedora para estos proyectos de hip hop que se van gestando aquí en la ciudad alto mantenimiento alto mantenimiento creo que esta es la banda más joven que tenemos porque es una banda de rock alternativo libre formada en el 2021 aquí mismo en la ciudad de Ambato con temas que tratan desde lo social hasta la introspección y musicalizados con una afinación propia la banda ha encontrado la manera de crear música explosiva y ruidosa alto mantenimiento está conformado por Ariel Buccelli Davo Alvarado Joan Espinosa y Kevin Jordán excelente excelente entonces también por eso me confundía cuando decía Kevin me confundía con el otro Kevin yo sí les he escuchado en el Cuntur ahí ellos se han presentado varias veces y sí es una banda súper buena obviamente creo que tienen como están empezando covers pero sí tienen su escena su esencia su performance ya está implantada así sea un poco cover pero ya tienen su distinto algo le ponen ya claro excelente eso es importante Enrique Paredes nos dice baja accionamientos Rafa no le comprendo muy bien Enrique baja accionamientos Rafa me imagino que es algún compañero de la universidad o algo que le está pidiendo que baje a clases que ya vaya a clases Rafa aquí pendiente del armato urbano que se ha olvidado de que tiene clases excelente excelente Enrique Paredes un abrazo gracias por comentar en nuestro sistema en vivo si quiere ganarse una entrada ponga yo quiero ganarme la entrada y va a estar participando inmediatamente a todas las personas que están en este momento en nuestro sistema en vivo pongan yo quiero ganarme una entrada y se van a estar participando por la entrada por las dos entradas que tenemos para el Taitazo Fest valoradas en cinco dólares cada una así que no hay excusa vamos a estar allí en el Taitazo Fest y la banda de fondo el plato fuerte de esta tarde y noche será Curare Curare creo que la mayoría de ecuatorianos por no decir todos hemos escuchado alguna vez Curare claro que sí que es una bandota que surge a inicios del 2021 un sonido nuevo único y rompe la escena del metal rock ecuatoriano música e instrumentos de tradición andina como son rondadores quenas ampoñas pingullos se fusionan con ritmos y riffs de metal y hardcore el resultado es una fiesta andina de rock joven aquí es un dato importante Curare es música misticia que llega a públicos diversos desde headbangers hasta aficionados del world music han sido objetos de estudios académicos y etnomusicólogos quienes lo clasifican como una de las nuevas nociones de identidad musical excelente una banda que totalmente nos representa a los ecuatorianos y ya lleva bastante tiempo bastante tiempo haciendo música yo me acuerdo que ya desde que inicié en los conciertos inicié a ver los conciertos ya estaba Curare y ya estaba viejo pues tocando en el Quito Fest estos manes pegaban full Quito Fest del 2005 no estoy mal creo que es en los videos que tienen de youtube eso es una locura esos conciertos del Quito Fest excelente y se acabaron esos conciertos del Quito Fest lamentablemente pero bueno ahora ya tenemos la posta creo nosotros acá en Ambato también usted lo está realizando de muy buena manera con la organización y en ese sentido Ambato sigue vivo sigue vivo entonces Ambato Urbano ahí comunicándoles todo lo pertinente a esta hora de la tarde si quiere ganarse una entrada estamos ya por cerrar aquí el sistema en vivo quieren ganarse una entrada ponga ahí yo quiero ganarme la entrada nos escribe Yasmina Vela dice todos invitados al Taitazo Fest muchísimas gracias Yasmina muchísimas gracias por estar en nuestra sintonía en Ambato Urbano no olviden unirse a la página estar pendiente de todo lo que vamos subiendo que son noticias son información de calidad para todos ustedes y que lo disfruten aquí en compañía de nosotros en Ambato Urbano que estuvimos en la entrevista con Stalin que es de parte de la organización del Taitazo Fest Hashtag Tostado Hashtag y un bajo Tostado así ya lo saben entonces compañeros son las 13 horas con 4 minutos 13 horas con 4 minutos vamos a pasar a despedirnos Alejito últimas informaciones Red Bull si estuvimos allí informándoles también a nuestros queridos oyentes que la Red Bull será el 20 de agosto la final nacional de Red Bull será el 20 de agosto enviándole un saludo a Barpa que ha conseguido posicionarse también en las batallas de freestyle y va a estar de juez entonces muchas bendiciones para Barpa para que todo salga que nos estuvo acompañando acá en el sistema de batallas él era juez bueno es hasta ahora nos ayuda cuando tiene predisponibilidad de tiempo él también participa como juez en el sistema de batallas que hemos creado aquí en Ambato Urbano y ahora va a estar en la Red Bull que orgullo que orgullo que chévere me siento me siento muy orgulloso por ti Barpa así que a darlo todo ahí en esa nacional últimas informaciones Alejín me parece que estamos completos lo del viernes que ya les invitamos a la a la colectividad ambateña que se desita mañana tenemos en el Parque Ceballos Parque Ceballos 14 horas con 45 inician las inscripciones a las 15 horas inicia ya el evento como tal será la inscripción de 2 dólares premios al primer lugar cupo a la final regional de Gold Battle y orden de comida en el segundo lugar cupo a la final regional Gold Battle de Ambato organiza Epicentro Ambatles Freestyle World Ecuador Epicentro Batallas y Ambato Urbano Freestyle World también ya vi que estaban ahí haciéndose fotos y todo como 20 personas claro pone la cuota foránea ahí chévere chévere también estuvieron la gente de Freestyle World ahí enviándoles un saludo desde aquí desde Ambato Urbano a todas las personas en Guayaquil estaremos el 3 de septiembre en Guayaquil acompañándole a Hidra ojalá podamos saludar y todo por allí vernos algún momentito aunque son dos organizaciones diferentes la del Pache Ring pero si están por allí ya lo saben estaremos ahí con las cámaras también estaremos cubriendo el evento así que gracias 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 mil gracias a todas las personas que han confiado en nosotros Ceci Pazmiño nos dice yo quiero ganarme la entrada Ceci ahorita le anoto la última participante si no es la última entonces escriban escriban que ya mismo nos vamos escriban quiero ganarme una entrada y van a participar por dos entradas al Taitazo Fest yo quiero ganarme la entrada saludos para Majo y mis chicuelas Gina, Mónica, Margarita y Lady ellas son profesoras del Itaslam así que enviarles un abrazo fraterno estuvieron en nuestra compañía en Ambato Urbano 13 horas con 6 minutos información completa Alejito despídase y diga sus redes sociales muchas gracias por estar en la sintonía de Ambato Urbano aquí en la Casa de la Cultura yo soy Alejo Escobar y así mismo me encuentran en todas las plataformas en TikTok ya creé otra vez ya tiene TikTok ya creé ya pues dará haciendo un TikTok para mí también estamos ahí en todas las plataformas para que no nos digan no es que no tienen TikTok no tienen Instagram estamos en todas las plataformas como Alejo Escobar con el cero de la O en vez de la O el cero y pues también como Arte Global estamos ahí cubriendo también lo que es un poco los eventos y todo eso entonces soy Alejo Escobar y un saludote a toda la gente y a toda la colectividad ambateña muchísimas gracias Alejito Stalin por favor despídase de todo su público las fans los fans y invíteles a todos al Taitazo Fest bueno muchas gracias por la cobertura para mí ha sido un placer haber compartido con ustedes puedo recordarles a toda la gente que nos está escuchando para el 27 de agosto aquí en la terraza de la Casa de la Cultura se va a llevar a cabo el Taitazo con bandas increíbles a partir de las 4 pm a 5 dólares la entrada entonces les esperamos y esperamos que lo gocen ese día para mí ha sido un placer estar aquí saludos y que nos sigan igual en nuestras redes sociales como Taita Band en Facebook y en Instagram de la misma forma Taita Band muchísimas gracias mi red social personal guión bajo tostado así que para cualquier cosa contactos Facebook Stalin y Piales muy bien gracias uniránse a la página uniránse para poder también seguirles y hacernos ahí panas entonces esto es Zambato Urbano mi nombre Lenin Santos Gare Deluxe el original desde La Delicia a La Colmena ya lo saben entonces muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron en nuestra sintonía se les quiere mucho volvemos la próxima semana con más información nos vemos chau 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 Gracias.